Primero que nos mande unos suscripts a Twitch, yo digo, yo digo, sí, sí, que nos mande unos subs y diga, mira, yo soy más chingona y te mando subs, que se f*** nos dan esta noticia. Mételos en una hora y ahorita estaríamos todos echando mierda de... En la de Playstation si caben. Porque ya están así, porque ya está la del molde, sí, porque ya está la del molde, de hecho. Puedo que traían como cartuchitos que, o sea, que podrías jugar realmente, o sea, el balón de... O sea, llevar a la experiencia del juego más allá. Ajá. Amor y lágrimas y el infierno. Amor es perro. Amor es perro. Y no manches, Frida, ahí está. ¿Cuál, o sea, vencer a las pandillas? Ajá, exacto. Ajá. O sea, la primera vez dije, ah, ok. Ajá. Y a la segunda vez con los demons, yo dije, ya no quiero jugar. Que primero tienes que matar, creo que a los de, no sé, a los de Kimping, ¿no? Y después a los demons. No, y luego que le van metiendo como más triques a los enemigos. Es como, ah, ¿te acuerdas de este güey que nada más era trajeado con pistola? Ah, pues ahora trae un látigo. ¿Cómo es? Los de los látigos son los que a mí me cagan porque te agarran. Y solo tienen ese pinche movimiento. Es como jugar juegos de peleas con el chamaco castroso que nada más hace patada baja. Pues hablando de eso, ahorita estaba jugando como Richter y justo es eso. Como Richter. Esa locosita hasta castrosa. Ay, el disco, qué horror. Avientas toda la casa, los muebles. Sí, el sartén, la maleta. El vato es que no es miento que te la paga, está aventando cosas, Javi. Ay, cállate, megaman. Qué asco que es tanto asco, Javi. Titi, tititi, tititi. ¿Qué está jugando, o sea, el Sunbreak? Smash, seguro también. No, Crash. Wow. En lo que comenzaron. Porque lo puedo pausar en cualquier momento. ¿Ya tienes Crash para llevar al baño? ¿Tienes Crash para llevar al baño? Wow. Y nada más veo a Alan, a Misto, todos jugando Monster Hunter Rise. Y nosotros, pobres. ¿Qué pasó con los jugadores? Pero fíjate que, pobres, se gastó mucho dinero en su edición japonesa de peleas, ¿no? Pero mira, es que son gastos que llegaron mal. Porque mira, esa madre la compró seguramente sin pensar que ese mismo día se estrenaba Sunbreak. Y Amazon Japón te cobra hasta el mero día que te lo va a mandar. Eso fue lo que le pasó. Ese gasto no lo tenía contemplado. ¿Compraste la edición de Cancun Fighting o algo así? Sí, sí, sí. Se llamó Fighting Legends. Y vienen los dos, el de 30 aniversario de Street Fighter y este que trae este Darkstopper. Te gusta tanto que todos se pelea. No, es que le picaron la cresta. Le picaron la cresta. Saludos, Eric. Fui a jugar con Gorras y Eric. Y Eric me ganó. Y eso no va a volver a pasar. Y se orinó en su cara. Así como le arruiné a Mario, voy a arruinar Street Fighter. Pero Eric está loco, güey. Porque Eric es Eric, güey. O sea, el único que juega, haz de cuenta, es lo único que juega. A mí la semana pasada me dijo, güey, sácame a jugar Fall Guys. Ya no quiero jugar Street Fighter. ¿Te dijo él? Sí, sí, sí. Para este momento probablemente... Para este momento probablemente sí ya jugamos a lo mejor una partida. Se aburrió y me dejó jugando solo y se fue a jugar Street Fighter. Entonces ya estamos grabando, entonces. Ya llevamos rato. Así que... Ok, entonces le pongo pausa a Crash Team Racing y vamos a... No, ya empezamos. Así que... Así que, bueno, bienvenidos a otros, ¿eh? En el show en su lunes, como siempre. Ah, oye, qué bonita taza que es. Ah, es de... Me están premiando mi fidelidad a mi taquería. Ah, muy bien. Exacto, es lo que vi. De hecho, pensé que era de alguna carnicería o algo, pero no. Es una taquería. Una taquería. Próximamente se vienen las tazas... Las tazas nacas de Xenomenoide. Taquería y el Gavilán. Taquería y el Gavilán. Aquí está. Taquería y el Gavilán. Muchas gracias que podía estarse anunciando aquí, pero el DM... Ya se está anunciando, de hecho. Ah, maldita sea. Para la próxima le dices... Oye, taquería, me debes una lana. Faltamos una lana, ¿no? Ese sponsor no es de gratis. Entonces, bueno, amigos. Bienvenidos a su Xenoso Show, como siempre. Él es David, él es Mario, él es Javi. Yo ser su servidor en este... Ahora sí, a tiempo. Ahora sí, a tiempo. ¿Y ahora sí? ¿Se vieron en el show anterior donde se vio horrible? Yo creo que se vio con estilo. Chicos, hoy tenemos... ¡Hoy! En el Xenoshow. Fue una referencia pedorra ese, güey. Ah, nomás me sí lo topo. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Hoy vamos a ver el Direct Mini, chiquito. Pequeño, bebé, pero que estuvo lleno de cosas interesantes. Dijimos que iba a ser el 29 y no. Llegó el 28. El 28, sí. Nos estamos volviendo expertos en atinarle. Y ahí lo llevamos, estamos puliéndonos. El mejor medio de videojuegos. También vamos a hablar hoy sobre el tema que quedó pendiente la semana pasada, que son los DLC. Los queremos, los amamos, los odiamos. ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son nuestros DLCs favoritos? Pero primero que nada, recuerden a todos darle like y suscribirse a Xenomenoide. Tienen que a todas nuestras redes. No manchen, es gratis. Es gratis. Les cuesta más trabajo hacerles una pinche cartita a sus crushes para que los manden a la chingada. Aquí es un click y diversión para hasta cuando nos muramos. Pero ya, pero ya sí, el crush de entrada igual y hay diversión también. Claro, claro. Pero el esfuerzo es más. Exacto, sí, sí, sí. Mira, si ya les vas a mandar una carta, antes de mandar la carta, mejor dale like. Dice que si te suscribes, das like y comentas. Es como un mantra para que tu crush te diga que sí. Ok. Oye, nada más tengo una pregunta, David. No, Charita. A ver. En lo que salió grabado, que mi objetivo de jugar Street Fighter es ganarle a Eric. Sí. Porque no me siento listo para que esa información se haga al mundo. Eric, acaban de cantar un tiro al panzujabo. Bueno, mira, una de dos. Así que escénale para que humilles al Javi como debe de ser. Una de dos. O Gorras le va a ir con el chisme, o Eric nos ve y va a comentar por primera vez. A ver, a ver, ¿qué será primero? Pónganlo ahí en el comentario. Eric lo verá en el show. Es más, más, el que se entere primero que nos mande unos suscripts a Twitch. A Twitch, sí, sí. Yo digo, sí, sí. Que nos mande unos subs y diga, mira, yo soy más chingón y te mando subs. Que se la midan aventándonos dinero. Sí, pero si eres tú, Eric, era broma, no es cierto. Yo sí te respeto. Es broma. Exacto, sí. Lo bueno es que yo mostré respeto por Eric. Sí, no, no. Yo viendo la cara de Mario es como de que está viendo la putiza que le están dando a Javi en el futuro, porque está disasociado. Está viendo. Mario, ¿en qué universo? Mario, Javier, ¿cuántos universos viste? En ninguno le ganas. ¿En cuántos les ganas? Uno. ¿Cómo pasa? Y a Eric le pasó algo en la mano, así. Ya se encuentra en donde dejas de jugar Smash y te pones entrenando. Mira, también hubo un momento en el que yo vi a Gorras que agarró el Street Fighter también porque le quería meter acá chido al juego, ¿no? O sea, bueno, las dos. A Eric dijo, hay otras razones, puedes invitar una chela, unos tacos, sinceramente. Y toda la gente. Y nada más jugaba en Training Mode con Chun-Li. Y dije, este pedo va en serio, ¿eh? Ya cuando ya no estás jugando tu jueguito de 60 dólares, 30 dólares, y ya nada más estás en modo entrenamiento para medir los frames, las líneas estas del escenario. Es que algo va a pasar, ¿eh? Digo, yo a la fecha no sé si ya por fin le gana una de 10 o algo así. Pero de que le estaba echando ganas, le estaba echando ganas. Y fíjate, y creo que eso abre un comentario que llega aquí como de repente de que eso es lo que tienen que hacer, amigos, entrenar hasta hacerse buenos y no andar de llorones diciendo, ay, hay que banear a Steve y a Casuya de Smash, porque está muy rojo. Si hay un niño de 10 años que les gana un chingo con Min Min, vean cómo le ganan a Min Min, entrenen a su amigo. Es que hay un niño de 14 años que usa a Steve y se volvió top. O sea, es como... Bueno, empezó la pandemia con 10 años, ¿no? Ya está, ya está baneado. Según lo banearon a Steve de Minecraft y a Casuya los banearon. ¿En serio? Están demasiado rotos, sí. En los torneos están baneados. Bueno, eso es lo que están diciendo. Están baneados porque están demasiado rotos. Que es una mamada, ¿no? Porque yo creo que... O sea, por un lado es que la gente está diciendo, es que Nintendo dijo que como ya no va a volver a dar parches, ya es hora de empezar a banear a los... Quiero decir que sí. No, los únicos parches que da Nintendo es si estás emulando sus juegos, ahí sí te parchea bien chido. Sí, exacto. Y después te quita tu juego. Pero justo, o sea, la gente está diciendo, no, es que ahora que como ya no se va... Como ya ahorita, la versión de Smash Ultimate existe y es la versión definitiva inmutable, no van a cambiar los personajes. Entonces, como que la gente ya empezó a decir, deberíamos de banearlos. Que se me hace una mamada, sobre todo para un juego como Ultimate, porque es un juego con un chingo de personajes, con un chingo de opciones, y yo creo que en lugar de andar baneando, más bien deberían dejar que el juego evolucione y ver qué personajes se vuelven buenos, porque, o sea, la neta está chido. Ya he visto cómo juega ese Steve y la neta... Y además seguramente lo banearon porque los pros se volvieron muy pros jugando con ellos. Pero, por ejemplo, yo no soy bueno jugando con Steve ni con Kazuya. No. Pero recuerden en nuestro torneo que llegó un vato que hacía pitos ahí cuando jugábamos. Ah, sí, sí, sí. Era un Steve y hacía pitos y yo, wow, eso me ofende mucho, pero cool. Sí. Sí. Y pues así el jugador de... El jugador japonés de 14 años, Cola, es el güey, es el... Ah, es Cola. Sí, Cola. Bueno, yo le digo Cola porque así... Cola, es que se llama Cola. Yo también le diría Cola. Se llama Cola, ¿no? Andale, Stales. ¿Cómo? Hoy estaba viendo un video de doblajes random. Hablan de la película Sonic 2. Y sale Mario. No, no es cierto. Y sale Mario. Todavía no. Ojalá algún día hablemos. Ojalá algún día. Primero Dios. De Mario en el doblaje. Primero Dios, sí. Y este... Está cagado porque en la de Sonic 2, ¿se acuerdan que hay una parte donde sale Tails por primera vez y sale volando y Sonic le dice, no manches, entonces es tu pompicóptero o algo así? Tu pompicóptero, sí. En España le dicen culocóptero. Y se acuerdan que en español en el doblaje decían... Ah, esto es como un pase VIP para concierto de Arjona. Ajá. En inglés es para Limp Bizkit. Ah, bueno, sí. Pero en España. Y en España también Limp Bizkit. Ay, qué aburrido. Para Mago de Oz iban a decir. Ajá. Para Bumbuddy. Para Bumbuddy. Guau. Pero qué guay. No lo sé. Mago de Oz es español en primer lugar. Sí. Sí, sí. Ah, huevo, bien. Es que luego te confundes con... Y ahora voy a salir. Ah, sí, sí. Sí, pero bueno, hasta ver el mensaje para comiarles mal. No sean llorones. Entrénenle. Así nada más. O sea, si alguien es difícil, pues nada más puede encontrar. Hay un chingo de monos. Sí, huevo. No mames exactos. Hay personajes que son buenos contra Steve. Y Mil-Mil es muy buena contra Steve, güey. Exacto. A ver, ¿por qué no banean a Mil-Mil? Es así, dasco. Sí, si usan a Mil-Mil, mejor te hace un tiro. Pinches asqueroso. Ah, no se bañan. No se bañan, no se bañan. No se bañan, exacto. Sí, exacto. Chale, pero bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué sí estuvo de groso? La decisión de Nintendo de hacer un mini-direct y no un direct de verdad. Completo. Que bueno, miren, primero que nada voy a ser sincero. Yo creo que entiendo cuál es como el razonamiento de Nintendo. Que el razonamiento es ya no tengo más juegos de aquí a agosto. No tengo como nada nuevo que hay que enseñarles. Entonces, ¿para qué chingados hacer otro direct? Mejor hago otro chiquito y me aguardo. Porque también, a ver, la neta no quiero otro direct donde lo primero que salga es Masuda, con la Masuda, diciendo, lo siento, todavía no tengo información sobre el Asudan. Sacándose su Masuda. Yo creo que lo hizo porque sí dice que va a sacar un direct normal. Vas a decir, ¡ay, el Shilda! Y me dijeron, ah, no, aquí no lo vamos a decir. Tal vez cuando vayamos ya casi a final de año, ¿no? O sea, yo creo, tal vez. O sea, entonces dijo, apenas vamos a la mitad del año, todavía falta... Mire, yo voy a aventar aquí un clavado por el equipo. Yo digo que sí va a haber un directo de Nintendo, tal cual, en julio. Tengo un mes para equivocar. O sea, se llama ya del PlayStation. Alguien dijo que uno en agosto. Ya nos vamos a septiembre y así ya tenemos que... Este año, si lo vieron primero en Xenomenoy, del mejor medio de videojuegos. No, sí, o sea, la verdad es de que... Porque yo ya empecé a sospechar, ya hasta me daba ansiedad, porque nada más veía como... El primero, el que nos pegó fue, ¡ay, un directo de Xenoblade nada más! Y es como, ¡ah, verga! Que ya no lo habían dado, ¿eh? Ya había habido directo de Xenoblade 1, de 2... Porque ya lo hemos comentado, que son juegos que a huevo tienes que hacer publicidad, porque no es un juego que vendas solo. Ah, sí, es cierto, que anunciaron esa madre, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es que Pokémon se puede dar el lujo de... Ah, sí, ten un tráiler con como 10 tomas nuevas. Ajá. Y ten un tráiler de nuevas nuevas, güey. O sea, el tráiler que tenemos hasta ahorita de Escarlata y Fumiñuelos... No dice nada, pero todos estamos emocionadísimos porque ya escogimos a nuestro starter. Menúseal. ¡Seal tiene fe! ¡Seal vio con esto que vio, tiene fe! Hasta eso, pero tengo fe, tengo fe. O sea, vio espada y escudo y no estaba emocionado. Ahorita tiene fe. ¿Sabes que yo también como que desperté hace unos días, así justo como dice David, con fe? Porque luego me puse a pensar sobre ese comercial y dije, ¿se fijaron que no enseñaron ninguna mamada nueva? Como, ah, aquí están los Gigantamax ni nada. Y dije, tal vez no van a meter un gimmick así. Dijeron, vamos a regresar a lo que ya funciona, vamos a traer... Pueden traer a los Gigantamax y a los Megas al mismo tiempo lo que quieran. Hasta con nada. No, sí, no. No, pero estaría chido que trajeran los Megas porque los Megas sí han estado funcionando chido. Y no sé, por ejemplo, ver en el anime que se putea un Gigantamax con un Megas, digo, ok, como que se ve interesante que podrían hacer. O sea, que meta dos funciones, podría ser. O sea, que... Simplemente que crecen porque obviamente a la gente le gustan más. O sea, no voy a discutirlo. A la gente le gustan más los Megas. Ahora que ya hay Megas en Pokémon GO, ya los puedo disfrutar. Y digo, ay, no, así están chidos, eh. Hay Megas en Pokémon GO, no. Ah, no, sí, sí, los que no hay son Gigantacrecidos, ya, ya, ya. Megas sí, Zor, güey. Ya están los Gigantacrecidos, que son las incursiones. Pero bueno, eso no importa, no hablemos ahorita de Pokémon. O sea, yo tengo fe, tenemos fe, tenemos fe. O sea, tenemos fe, no hemos visto nada, pero hay fe. Fe. Y de pronto llegó, este, obviamente esta semana, que fue la última espera del periodo del no E3. O sea, fue el último obligado. Por ahí se rumoreaba que la semana pasada, este, iba a haber un último Stead of Play donde ya no se van a mostrar God of War. Obviamente sí pasó, pero no lo vamos a hablar, lo vamos a hablar en el próximo show, porque ese fue un evento que nos cambió la vida, ese cambio entre Kratos y Master Chief en ese tráiler. Dije, guau, se la volaron. En Santa Mónica se la voló. Totalmente. Al final sale Spider-Man. Sale Joel también y todo. No, no, debe estar bien cabrón. Pero bueno, básicamente terminamos por fin el periodo de E3 y nos dieron un direct chiquito de media hora. Como tú. Lleno de pros, como mío. ¿No se siente tan chiquito en media hora? Es que era bastante. Dice Mario, pero media hora complace. Dice, media hora es suficiente. Es que estuvo bien. O sea, son 30 minutos sólidos. Es lo que decíamos el de Xbox. Le pudo haber metido un tantito más de turbo y estaríamos hablando mejor de esos anuncios. Sí. Exacto. Que es como de los voy a sentar una hora y media en un sillón a ver pinches shooters y uno que otro indie por ahí hasta a ver cómo van cayendo como moscas. Exacto. Un poco de eso, como que el pacing es. Entonces, bueno, llegan los anuncios. Mételos en una hora y ahorita estaríamos todos echando mierda. No, no, sí. Es decir, de por sí la mitad ya se sentía como de ah, no, sí está chido tu juego, eh. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Vamos a ver qué anunciaron. Obviamente hay que recordar que todos estos no son first party de Nintendo. Es por eso que no vimos Bayonetta, que a pesar de que sí es de otro estudio, Nintendo lo trata como si fuera su hijito. El mismo dato que Xenoblade, que Xenoblade. Bueno, bueno, no. From Software ya es de Nintendo. No, no es de From Software, es de Monolith. Monolith, perdón. From Software son los de él, de Enrique. Ajá. Monolith, es que todos tienen sopa. Cuando ya estás enamorado no puedes pensar en nada más. Yo lo sé. Sí. Cuando le cambias el nombre y le dices el nombre de la otra. Sí, sí, sí. No, aquí hubiera estado feo que le dijera este, por su nombre correcto. Cuando debería estar pensando en Elden. En Elden. Sí, no. Pero bueno, empezó con Capcom. La verdad, otra vez, siento que últimamente me he hecho muy fan de Capcom. No, 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 no. No es Capcom. Sí, porque empezamos con Monster Hunter Rise. Es cierto, es que no mames. Capcom. Capcom justificando sus compras y su amor hacia Capcom. O sea, solamente es como que si le estoy agarrando cariño a Capcom. Lo que me encantó de ese TikTok es de que yo también creí que el otro cacho de cartón era un libro de arte y no. Es un espacio lleno de aire. Es que era muy grande la caja, entonces le metieron este cartón para llenar espacio. Pero yo cuando lo vi dije, no mames, me dieron mi... Dámelo, güey. Yo te lo pinto, güey. Yo te lo rayo. Japón, Japón. ¿Qué pedo hay con su vida? O sea, no podían diseñar la pinche cajita más chica para que Cupi era perfecto. No, vas a darle cartón. Sí, ahí sí se vieron medio fatigados. Pinchones, pinchones. Es que ya estaba el molde diciendo mames. Ya aparecían ahí este... ¿Sabes qué? Kickstarter. Ha de ser porque creo que tienen las mismas... Sí, es que aquí también caben los de PlayStation, entonces seguro está hecho para que quepa la misma caja para PlayStation. Claro, claro, en la de PlayStation sí caben. Porque ya están así, porque ya estaba la del molde. Sí, porque ya estaba el molde hecho. Sí, tampoco. O que sea, él resolvió el misterio. Yo me quedé con ganas de la de Play. Sí, no mames. Pero en esa colección es donde viene el de Megaman de peleas? No, no. Megaman es ese sistema. Megaman de peleas viene en el Capcom Arcade 3, una mamada, sí. Y te hacen comprar todos los pinches juegos para que además quiero uno. Véndamelo por separado, solo quiero uno. Si descargas en el Play el de Capcom Arcade Stadium, hasta donde yo sé, puedes comprar... Ay, me estoy trabando. No, así, poquito, poquito. Ok, pero ya... La voz escucha. El video se está culeando. Este, hasta donde sé yo, este... Si descargas el de Capcom Arcade Stadium, puedes jugar y comprar individualmente los juegos ahí adentro. Está raro, pero... Ah, pues como el de Sega también, ¿no? Para Steam, que puedes ir comprando los juegos para tenerlos en tu estante. En tu estante virtual. Ah, creo que eso puedes hacerse. Mi estante, solo un pinche juego ahí. Es que yo lo tengo. Digo, ven que regalaron el de Sonic con el Sega, bla, bla, bla. Yo bien emocionado. No mames, sí, vamos a jugar a Streets of Rage, bla, bla, bla. Lo puse. ¿Y dónde está, güey? No mames, es que yo sí tengo todos. No, pues yo no. Híjole, es que creo que eso te los venden por aparte. Nada más te dieron el Sonic. Y ya vi que sí. Se me fueron los amigos, se me fueron los amigos, güey. Está, 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 ya volvimos, ya volvimos. Ya volvimos, ya volvimos. ¿Sí me escucharon? ¿Hasta dónde se quedaron? No está, nos quedamos en, iba a jugar Streets of Rage. Ah, pero para ti nos quedamos trabados, ¿no? No, para mí todo quedó bien. Ustedes se trabaron. Pero creo que le dio hipo a mi internet. No sé. Pero ya, ya estamos todos. Ajá, o sea que sí tenía que comprar los demás juegos uno por uno. Ah, ya. Sí, sí, es que luego está raro eso. Ah, ok. Es una mamada eso. Sí, de hecho ahorita... Es una probadita de DLC, ¿no? O sea, una probadita. Sí, no, es que ahorita nos vamos a debrayar con todo esto. Ok. Pero bueno, entonces. Primer anuncio. Salió el pasado 30, o sea, como a tres días de que ya saliera Sunbreak. Nos amientan un último tráiler que es completamente nuevo. Ah, eso de Sunbreak parecía, pues, campaña política. Sí, no, quién sabe, porque es un juego exitoso. Yo creo que ya es chole, ¿no? O sea, en el Capcom Direct le dedicaron como 20 minutos. Sí nos tiene. Sí lo descargamos. Nada más no tenemos dinero. Sí, exacto. Pero bueno, se ve que está muy bueno el juego. Tema de monstruos. La verdad no enseñaron nada nuevo. Una rola. La rola está muy otaku, muy whip. Y la amé. Hasta ahí es donde... Porque es otaku. Y si lo vamos a jugar, nada más denos chance. Este... Estamos pagando cosas. Y que nos pongamos al corriente porque mi armadura está culera. Sí, es cierto. Pero luego... Yo me quiero hacer un set de pinche ballesta para... Porque no le voy a entrar al dragón este Drácula con mi espadita cuerpo a cuerpo, ¿no? A ese güey le voy a disparar de lejitos. Sí, no, ni de pedo, pinche Drácula bien cabrón. Sí, no, no, no. Y luego recibimos la primer bomba que... Bueno, quién sabe qué tan bomba. Bueno, sí es que sí está bien cabrón. Pero siento que es algo que debió pasar hace mucho tiempo. Pero Nier Automata, the end of your edition, llega por fin. Es la edición con todo. Con Tokio, Honda y Kawasaki. Y solo va a salir para... ¿En Nintendo Switch no estaba antes? No estaba. Va a salir para todos. Va a salir para PC. Va a salir para Switch. O sea, puedes comprar esta edición. Pero lo más relevante es que va a llegar en su versión de plastilina en el Switch. Y lo mejor es que tampoco en consolas potentes demanda tanto. Bueno, hay una pelea... Bueno, lo voy a nublar. Pero hay una pelea donde hay un chingo de madres volando por todos lados. Me gustaría ver cómo va a jalar esa pelea en el Switch. O si no, si de plano no va a jalar. El form rate colapsado. Apágalo, apágalo. O la van a hacer más fácil y nada más van a hacer tres bolitas ahí. Vas a quedar como Stormfront de los chavos. Ahí se te van a acabar las manitas con tu Switch que va a estar ardiente. Pues es que el simple hecho de Fall Guys cuando juegas en portátil... Sí, se traba. Es que va como a 24 cuadros o 12 cuadros. Se ve chistoso. A mí me dijo que se le trabó el Fall Guys en Switch. Sí, sí he visto ahí. Es que va raro porque cuando van corriendo como que van a 12 cuadros. Así se ve chistoso. O sea, que como si no fuera 3D, sino 2D. Se ve raro, como que van así. En vez de ir como más fluido van... Eso es un pedo de optimización y de los servidores. Porque el juego tampoco es tan demandante. Pues quién sabe, la neta. Igual y sí. O sea, pues quién sabe realmente. Mira, yo creo que... O sea, si es demandante, obviamente. Sabemos que van a haber sacrificios. Pero... Pero yo creo que sí. Es mala optimización de las personas. Es mala optimización. O sea, que quién sabe qué tanto no le quieren bajar a texturas. O qué tanto no quisieron volver a trabajar todo. Pero podrían hacerlo. Pero como que les valió verga. Eso sí. Pero bueno, Nero Automata regresando. Gran juego. Es uno de los juegos que tienen más ganas. Y ahora yo estoy otra vez en la encrucijada de saber. Dónde me lo debería comprar. Si en el Play o en el Switch. La verdad, yo sé que te siento que si lo tienes en Switch. Lo vas a jugar más. Porque te lo puedes llevar a todos lados. Porque es portátil. Ajá. Sí. Es que yo luego me muevo de donde yo vivo. A mi casa en ojo de agua. Y no mames. Exacto. En esos trayectos. Puta. Sí. Es como de no hay nada que hacer. Puta. Imagínate ir en el PCero, güey. Con tu Nintendo Switch jugando en Augusta, güey. Con la waifu 2B. La Ultimate Waifu. Sí. No. Juegos un cagura ahí, güey. Sí. Sí está cabrón. La verdad, yo estoy muy... Yo estoy emocionado. Yo creo que esta va a ser una buena opción. Qué padre que por fin llegó. Se los recomiendo, amigos. Estaría increíble que lo jugaran todos. Porque hay cosas que yo no he podido externar. Por ser el único y detergente aquí. Sí. Bueno, ok. Voy a intentar jugarlo para Play, pero es que está complicado. Está barato ahorita. Hay muchas cosas. Ya está como en 400 varos en Play, eh. No es que esté caro o barato. Es que no hay tiempo. Es que no hay tiempo. Mira, ¿de qué vas a jugar después de Spider-Man, Mario? Pues, bueno, sí, Spyro. De hecho, mira, sí, sí. No, ya no sigue Spyro. Sigue Nier. Sí, sí, sí. Si tuviera que decir quién es el que ha jugado así como que lleva más juegos, es Mario. Creo que Mario es el que ha avanzado en más juegos. Ha acabado más. Creo que de ahí sigue David. Y de ahí Javi. No, no, no. Yo creo que Javi. Después yo. ¿Sí? No, pero acabado. Acabado hasta el final. Sí. ¿Sí? Pues yo ahorita sigo en Spider-Man y Kirby. Este, acabé la campaña normal. No, pero una cosa es platinarlo y otra cosa es acabar la historia y saber de qué trata. Ah, ok. Pues ahí me quedé. O sea, desde que hablaba de Kirby ya no ha agarrado nada nuevo. O sea, el siguiente que agarraría, pues, este. Pues a lo mejor Horizon, que ya también ya tiene rato que salió. Pero sí, eh. No, no. Bueno, son breaks, pero esas madres no se acaban. Bueno, bueno. Tal vez Javi y tú están como en el mismo nivel. Sí, más o menos. Porque yo he escuchado que tú has acabado. O sea, que dices, ah, ya cabe este y ahora voy a jugar este. Ajá. Sí. Pero bueno, no es culpa de SEAL. Porque ya vemos sus horas y ahí dice que ahorita ya como 8000 en Pokémon Unite, ¿no? Sí, exacto. Es que Pokémon Unite demanda demasiado tiempo. Sí, sí. Exacto. Y el Smash, obviamente. Nos va a traer un trofeo a Xenomenoide algún día, esperemos. Sí, sí. Pollería San Juan. Si haces el equipo con Belberg y Eddie Wolf y alguien más, si ganan el trofeo, te lo quedas tú. Exacto. Sí, y lo voy a traer para acá. Sí. Ustedes pueden quedarte los pastas que nos regalaron. Bueno, pues, para ser lo picante, cuando salga un Redneck de los Xenomenoides, saber quién acaba primero en ir a Autómata, el que gane se lleva una estatuilla de B2, de la mona china. Sí. Y para que lo puedan presumir y para que Mario... Al revés. ¿Tubi? ¿Tubi? Ajá. ¿Tubi? Ah, ¿no tiene pitito? El pitito. El pitito. Hay uno, hay uno con pitito. Luego, el siguiente anuncio del día, o sea, ya empezaron muy fuerte, bueno, empezaron con Monster Hunter, ok, gracias, ya sabemos que existe. Muy fuerte con ir a Autómata y luego fueron con Loreley y los ojos láser. Loreley, jiju. Sí, Loreley, jiju. La verdad es que la estética no me gustó del juego. No, no me suena y yo lo vi también todo. Ni idea, ni idea que es esa madre. Sería como de un misterio así que... Estaba raro, o sea, es como un juego indie aquí. Ok, ya que es raro. No me fascinó, pero igual estaré chitmea. Son de esos juegos que digo, habría que darle una oportunidad, nunca le doy la oportunidad. Exacto. Es que no les damos la oportunidad porque no tenemos tiempo. Porque no tenemos tiempo, güey. Miren, miren, este patrocinador es que obviamente también es en el show. Si quieren que juguemos Loreley, jiju, mándenos el código y así nos obligan a jugar. Exacto, sí. Acuérdense que tenemos nuestro Patreon en Twitch y pueden donar para que se nominoide, se compren el juego y Mario lo platine. Sí, exacto. No, pero... Porque yo no quiero aventarme esa madre. Porque a mí nadie me va a sacar de Pokémon Unite. Sí, exacto, sí. Luego después, obviamente, como ya sabemos, los que hemos tenido un Switch desde el día uno, hemos estado ansiosos por la secuela de un juego. Un juego que salió día uno y que estamos carcomiéndonos, va a haber secuela, que buscamos información y cuando parece que va a haber información online, pero hoy lo soltaron. Don Pepe y sus globos R2 soltó la secuela de... Ah, cierto. Bueno, era Breath of the Wild, el que todo el mundo debía tener, Mario Kart 8, ARMS y Don Pepe y sus globos. No, 1 to Switch. No, es un juego, nadie lo compró. Nadie lo compró conscientemente de lo que había. Esos son los únicos cuatro juegos. Que no lo preste, Mario, consiganlo para jugar esa babosa. Sí, no, ya que nos lo regalen a mí, que nuevamente... Seguro si lo pides, te lo regalan. Sí, sí. Entonces, justo, pues es de esos juegos, yo que la verdad, yo solo lo jugué una vez, que es cuando llegó Gorras con su Switch y mire, ya lo tengo. ¿Cuántos Switch? No, el Bumperman, estamos hablando de Bumperman, bueno. Sí, él se compró Bumperman y también el de uno de una lombricita, está bien chido. Con la música del vato de Banjo. No, no, no. No me acuerdo cómo se llama. Pero manejabas la lombricita, es 3D también como plataformero. Y cada gatillo era como una parte de la lombriz y tenías que irla enredando para ir subiendo. Estaba bien loco. Sí, era. Soy una serpiente que anda por el bosque. Sí, es cierto. Early Switch, así. Y pues la verdad, pues bueno, yo creo que es lo único que merece la pena el Don Pepe. Menciona. Es que no fue, la verdad es que el Don Pepe en su momento se vendió mucho. Pudo haber sido una actualización del 1. El 1 ya tenía mucho público cautivo y sacar el 2 es darle una cachetada a todos esos fans. No me extraña porque hashtag Konami, pero igual es Konami. Ah, sí, es cierto. ¿Bumperman es de Konami? Sí. De hecho, ese momento es cuando salió y digo, ¿Konami sigue haciendo juegos? No, y además creo que el desarrollo de este juego es desarrollo gringo. Es como que se los prestan así. A ver, nos quieren, ah, ok, ellos lo hacen. Sí. Me acuerdo que, yo creo que salieron para todas las plataformas, pero había un Bomberman que salió para PlayStation 1 que me gustaba bastante. Que era donde había conejitos o como dragoncitos que nacían de huevitos y te montabas ahí. Oh, ya, sí. Y también un Bomberman también de carrera donde eran conejos, te montabas encima de conejos y era una carrera de conejos. Entonces, también estaba chido, pues sepa qué le pasó ahí. Suena como chocobos. Pues ellos tienen buenas propiedades intelectuales. Lo que no tienen es ganas de hacer nada, según yo. Toda la gente buena se la llevó Hideo Kojima. Entonces, ya no hay nadie que sepa hacer cosas ahí. O sea, ya sé. Es obvio que quieren hacer algo como e-fútbol y no les sale. Ya cuando entras a las oficinas de Konami ahorita están haciendo ramen o cualquier otra cosa. Menos juegos. Sí. Es un love hotel las oficinas de Konami ahorita. Uy, así, con temática de oficina de desarrollo de juegos. Sí. Y lo que te estás cogiendo son sus propiedades. Fíjate que, o sea, eso sería una buena franquicia. ¿Sabes qué quiero cogerme? Las torcerías ninja. Las torcerías ninja. Exacto. Había una que era chica, sí. Ay, no, qué horror. Pero bueno, luego después llegó un estudio que sí se preocupa por sus propiedades intelectuales. Capcom dice, ah, es que ya te solté todos los juegos de Mega Man. Y ahora te van todos los juegos de Game Boy y de Mega Man. O sea, no todos los juegos de Game Boy, nada más el Battle Network, ¿no? No, es todo el network, sí. Es que tú eres el Mega Man. El Mega Man. O sea, llevaba la experiencia del juego más allá. Ajá. Entonces era como, yo estaba viendo como, ah, no, eso sí me hubiera gustado porque era como, porque esa serie pasaba, no sé si te acuerdan cuando el Extinto Fox Kids pasaba en esa serie. Ajá. Entonces yo me fui haciendo fan de la serie y dije, ah, ojalá pudiera jugar los juegos, pero pues nunca tuve un Game Boy Advance. Ajá, exacto. Entonces, pues, está interesante, pero es que no sé que tan bien hayan envejecido realmente. Entonces no sé qué tal estén. Yo tuve un amigo, Alan de los hermanos CG, saludos. Saludos, Alan. Y en esos tiempos... Nos vemos en Sunbreak. Y en esos tiempos se compró los Battle Network para Game Boy Advance. Y me acuerdo que sí le fascinaba, no sé qué, sí estaba ahí picadísimo. Son RPGs, ¿no? Es que es un, es un, ajá, es como RPG, pero al mismo tiempo te puedes mover, ajá, con cartas. Entonces es como, como el Mario Plus Rabbit, se puede decir, porque te puedes mover en cierta área y puedes estar atacando, pero arriba, abajo. Pero sales, ¿no? Es como de que el Mega Man es como el avatar de un niño que está afuera, como con sus amiguitos y todo eso. Y ahí es como la aventura, como el hub, y ya después es como meterte al mundo digital con este Mega Man, ¿no? Ajá. Sí, pues, como la serie. Órale. Pues mira, yo ya estaba satisfecho con lo que llevaba de mi colección de Mega Man, que ya son los Mega Manes clásicos, los X, los Z. Dije, yo ya con eso, el once, el que fue el último. Yo con esto ya digo que estoy bien surtido de Mega Man. Pero es de, oye, ¿no te gustaría los Battle Network? Y es que, puta, los vas a sacar en bondo. Y es como, pues, ahí están. Que es lo que me decía Mario en la semana, que de, que, este, creo que fue Mario, creo que fue Mario. Que es como de, y en su, este, ¿por qué en su momento no los jugaste o algo así? Y la respuesta fue que ahora está más fácil jugarlos que te los van a dar en un solo, en una sola cajita o en dos, que irme a buscarlos todos para Game Boy Advance. Sí. Y aparte, tenían, este, dos versiones del mismo juego, no sé si lo vieron. Sí, había uno y dos. De un punto para, de un punto de la franquicia, empezaron a aplicar la de Pokémon y entonces, este, un Battle Network tenía unas tarjetas diferentes que el otro Battle Network y podías compartir tus tarjetas para tener diferentes poderes que la otra versión no tenía. Bueno, pues en esta versión te dan las dos. Para que te hagas la misma aventura dos veces con diferentes tarjetas. Fíjate que aquí, aquí lo interesante sería si puedo jugar con, o sea, si se podría jugar contra otras personas en línea. Porque, de hecho, todavía sigue el competitivo de esa madre, sigue vigente. Creo que en el, en el 3, creo que en el 3 fue donde se quedó. Donde había un competitivo, donde había como algo competitivo, o sea, es decir, era como se sientan a jugar y había torneos de esa madre. Entonces, en la friki plaza, no, no, pues no sé. Pero, o sea, pero sí, o sea, sí es como, o sea, sí llegó, o sea, Mega Man Ballon d'Evole sí llegó a tener un punto donde sí es así como un, pues sí, o sea, sí tiene un, así como, pues una, una base de fans que sí lo amaron mucho. Y que sí están, o sea, sigue vigente y siguen jugando y así, pero no, estaría chido ver si se podría jugar en línea contra otras personas. Entonces, así creo que sí valdría más la pena. O sea, que puedas jugar eso, pero ¿va a salir para todo o nada más para Nintendo Switch? No, va a salir para, o sea, va a salir para PlayStation 4, Steam, Switch, pero no para Xbox, para Xbox. Ah, sí, ahí, ¿cómo? ¿Por qué no? O sea, pues ya, pues ya más tenían que sacar a ese, porque... A lo mejor lo sacan después, son de esas cosas que es como de, ah, mira, ya también está en Xbox, ya. Sí, a lo mejor. Se me hace raro, se me hace muy raro. Sí, es como, ¿por qué no? Y aún siguen resentidos con los gringos. Los Mega Man Z sí están, ¿verdad? En Xbox. Sí, ya los tengo ahí, sí. Sí, está raro, ¿quién sabe por qué? Eso está bonito, o sea, de que ya podamos ir como llenando nuestra coleccioncita de Mega Manes, está rico. Sí, exacto. De hecho, andan buscando si se puede, luego saco el dato de si se puede jugar en línea, eso sería muy padre. Sí, es chido. O sea, tal vez me motivaría a tal vez intentar jugarlo, pero es que así no sé. Guillermo Tiva. Eso que sea, es harto. El me motiva. El me motiva. Ah, chiste de pobo. Luego, el siguiente anuncio que tuvimos es el de este chiquitín, porque van a hacer un remake, aparentemente. Namco anda excitado con ese tema, ¿no? Namco, sí, sí, sí. De hecho, cuando vi ese anuncio dije, creo que Javi le va a amar esto. Sí, se ve padre. Obviamente, miren, mi único, yo la verdad nada más he jugado el Pac-Man original, me gusta mucho, es uno de mis juegos, bueno, de mis juegos retros favoritos. Este, pero pues la verdad es de que más allá, las versiones 3D yo nada más sabía que existían por Smash, porque está Pac-World y le doy como referencias a todo esto. Doña Pac, ¿no? Pero me parece una buena, este va a ser mi Lin-May, así como David se viene emocionado por Spyro y todo eso, yo, la verdad sí me late, yo creo que sí me voy a dar en Pac-Man. Sí es de Play 1 y sí le llegué a jugar, pero no lo acabé. Exacto, de Play 1. Yo todo porque me metí como en un rabbit hole, así me metí, así, porque me puse a investigar por qué ya no hay mis Pac-Man, entonces también hay como que todo. Con historia, bien turbia. Es todo un tema, güey, es un show completo, entonces ahorita lo... Yo soy Miss Pac-Man, se quita el arte. Yo me moleste, él es Miss Pac-Man. Como los videos que dicen, ¿qué pasa si le pones nariz y pelo a Krillin y pum, Goku? Roku, güey. O sea, es un tema muy interesante, luego lo podremos platicar, pero la verdad se me hace padre, me gustaría ver cómo han sido las interpretaciones de Pac-Man en 3D y parece que hay gente que ha estado esperando este remake, entonces. Está chido, me gusta que no sea port, que sea directamente un remake, eso se ve bien, aunque en el Switch no le hizo como mucho, no se vio tan moderno como yo creo que se va a ver en el Play y todo. Pero pues ya tenemos ahorita el de Pac-Man, el de Clonoa, entonces también... Uf, el de Clonoa cuando sale o ya salió y no lo ha comprado. No sé, yo cuando vi ese anuncio me fui a Amazon a ver si ya había algo, no hay nada todavía. Entonces me preocupa que vaya a ser solo digital. Es que, es que exacto, es que David no lo había mencionado y se me había olvidado, pero yo estaba esperando el de Clonoa, lo había estado esperando. No, todavía no ha salido. Ni nada más a Japón. No, creo que todavía no ha salido. Sale el 7 de julio en Japón y el 8 de julio en... 7 de julio en Japón, noche de julio en el mundo. Pero no físico. Este... Pues es que yo diría que digital, porque... Va a ser puro digital, va a ser puro digital. No es como si en verdad hubiera una gran base de fans que estuvieran esperando Clonoa. Para el librero. El presidente de... Es de Namco, ¿no? Yo pensé que era el presidente de López Obrador. ¿Qué vas a decir? El presidente de AMLO. El presidente de AMLO dijo que si vende chido, va a ver si van a sacar más entregas de esta franquicia. Obrador dijo eso. Sí, que él tenía otros datos. Pues está padre, la verdad. Yo creo que este resurgimiento de juegos retro está chido. Se me parece justificado y no te la quieren ensartar, ¿verdad? Pues que saquen el físico de Pac-Man y de Clonoa. Déjame ver si va a salir. Ah, ya. Creo que sí va a salir físico, ¿eh? Ah, qué bueno. En Europa sí sale que va a estar físico. Va a estar físico, pero no para la gente. No, estoy buscando imágenes. Yo creo que sí va a salir físico. No debería pasar. ¿Por qué no debería salir? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué Nintendo nos odia? Porque, ajá, yo lo odio, porque nos odia. Y de hecho, es lo más cargado, porque Nintendo es la consola que menos espacio tiene. Es la que debería sacar como ahora más cargado en físico. O sea, yo la verdad ya no había pensado qué tan poquito espacio tengo realmente. O sea, moví a Crash Team Racing, lo moví a la memoria del Switch. Y fue como de 21 GB que tenía. Dije, ah, creo que tengo mucho, poco. No sé, realmente lo moví. Nada más me quedan 9 GB. Y es como, ah, no mames. Nada más me quedan 9 GB. O sea, para lo que yo quiera descargar o tener realmente. Sí, los Fortnite ya no cae. Es muy poquito. Ahorita no sé de ustedes. Ahorita creo que yo traigo una memoria como de... Yo tengo una de 64. Yo tengo una de 64 también. Pero luego ya veo y digo, ah, yo creo que sí necesito una de 120. Es lo máximo que se puede poner. Y 120 algo GB tampoco es tanto. Ajá, porque sí, porque 128 GB dices, ah, ok, son 128. ¿Se acuerdan cuando las primeras USBs traían 50 megas y ya te sentías el rey del mundo? Sí. No, dos GB y decías, no mames, tengo dos GB. No, 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 eso ya fue después. Yo la primera USB que vi era como una plumita. Y yo le pregunté al vato que la llevó, qué chingados es eso. Y ya me dijo, ah, es una memoria USB, bla, 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 y yo. O sea, ¿cómo? Y yo ponía mi disquete 3 y media transparente. Sí, sí, correcto. No, y era, era, este, era memoria USB y tenía reproductor de MP3, tenía el orificio jack para escuchar y cabían como 50 megas de música, 20 rolotas. Ah, sí, cierto, eh, los que venían en la payuca. Y no entendí, a mí me costó un buen trabajo entender esa nueva tecnología, era como de, o sea, ¿cómo? Pero es como una plumita. Me rompió, me rompió. Sí, no, pero bueno, ahora que ya ahuyentamos a todos los centenials del podcast. ¿De qué están hablando? Sí, mamá, estos están hablando de cosas de... No te vayas, bicho, Franco, tú que eres centenial, no te vayas, que... Otro juego interesante que... Ah, ¿sí? ¿Serio? Órale. Creo, si no, está bien conservado. Si no, te ves muy joven, bicho. Sí. Luego anunciaron Blavik, este juego donde está este... Pues es como de un ciervo y un lobito, que es Blanco y Nero. Ese está bonito. Se ve bonito. Ese sí me dieron muchas ganas, va a salir el próximo año, pero pues obviamente estéticamente se ve padre, la mecánica, así como en pareja, se ve muy interesante como para jugar con alguien más. Pero pues bueno, vamos a estar... ¿Es un juego de una sola persona que luego también es parte del gameplay que manejas como dos monitos y es parte de los puzzles? ¿Quién sabe? Ah, sí, pero esos me rompen, ¿no? A veces son los que más me cagan, ¿no? ¿Tienes que mover un monito con cada mano? No sé. Sí, no, pero a lo mejor pausas a uno, que es como de ahí quédate tú, voy a manejar al otro. ¿Por qué? Porque en Overcote está la opción de que juegues así a dos manos y es como, no mames, ¿no? No, mamá, eso es para niños coreanos, eso es para niños coreanos. O sea, no, eso sí, ya me rompió el día, no. Esa acción existe, o sea, no sé, te la acabas de inventar, güey. La neta, no, es que cuando intentas jugar solo tienes controlado a los dos chefs y como que está complicado, la neta, no, no, no entiendo. Ya veo quién es el güey todo bizcoito y de... Luego, sí, ya Mario ya está en otro plano existencial. Luego también... Es que no me hacen juntas, es lunes, 10 de la mañana. Hola, jefe de cine... El sol está entrando por su ventana, miren cómo caen los rayos del sol encima. Sobre su piel blanca. El sol entra, está dentro del cuarto de Mario. Y la toma a Luis Miguel así, hola, sí es cierto. Tiene un cobble blitz en su cuarto. Bueno, vamos a meter un poco de velocidad. Referencia de Umbrella Academy, ya vi que no la han visto. No, nadie ha visto. Ah, entonces no la viste con atención porque no hiciste nada. ¡Maldita sea, conéctate! Estoy escuchando a Javier, ¿qué va a decir Javier? Vamos a meterle un poco de velocidad. Return to Monkey Island, uno de los Sierra Games que es muy relevante. No me convenció mucho el arte, la verdad está como chistosito, pero... Sí está padre, no sé, la verdad nunca he jugado. Sé que son importantes los Sierra Games, pero no me has escuchado por ellos. Son de esas cosas que dices cuando escuchas esos juegos. Disney también es como parte de... Vienen en el mismo árbol. Cosas que ya existían cuando nosotros nacimos. Ándale. Sí, ese tipo de cosas raras. Luego anunciaron Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Ese juego que habían anunciado hace un año y que ahorita te recordaron que sí existe todavía. Y ya sale. Sí va a salir esta. Creo que sale y me encuentra. Sí, ya está muy pronto. Es que sí, pero nada más lo puse porque estuvo, güey. La neta, voy a ser sincero, no sé quién dijo, güey, ¿sabes qué le hace falta a Mario? Dale una pistola. Es lo que necesita. Pues es que el vato de Ubisoft que pichó la idea tenía a Miyamoto enfrente. Y justamente eso fue lo que le dijo. ¿Sabes qué es lo que le hace falta a Mario? Una pistola. ¿Y sabes qué dijo Miyamoto? Tienes razón, quiero esa pistola en mi mano para cuando presentes ese juego. Sí pasó cuando anunciaron el primero. Que entró, lo anunciaron y el vato que pichó esa idea estaba chillando. Porque son de esas cosas que no siempre puedes picharle a Miyamoto y que te diga, va, jala. Va. Pero ya va para la segunda. Es como cuando en México pegó No Manches Frida 1 y nos aventaron dos. No mames, es cierto. No Manches Frida 1 es de las películas más exitosas de México junto a Sexo, Pudor y Lágrimas y El Infierno. Amor es perro. Amor es perro. Amor es perro. Y No Manches Frida, ahí está el adicto. En el monte olimpo de las cosas que ya tienen segunda parte. Y ahí está Mario Plus Rabbids. El salón de la fama del cine mexicano está como, ah, el cine de oro, tinta, No Manches Frida. Amor es perro de espadre. Entonces, el plan de espadre. Pero bueno, ajá. Vivo a México. Luego, ya empezaron a sentir Little Noir, Session of Paradise. Ni me acuerdo cuál era, entonces. Ahí los top. No era un juego. Es que había un juego que era un RPG que era como dibujado en un cuaderno. Eso se veía chido. No, ese es el siguiente. Es el siguiente. Ni idea. El primero es Rail Great, que es como su Tycoon con trenes. O sea, yujú. Para los amantes de los trenes. Hay gente que le gustan los trenes. Luego salió RPG Time. De Legend of Pride, que es el que dice David que es un host. Se ve muy creativo. Se ve muy creativo. No sé si a mi edad como que me capturaría. Pero siento que ese es un juego que a los chavitos sí les va a gustar mucho. A los chavitos. A los chavitos. A toda la chavisa. Así que amiguito, amiguita. Que ves en homenoide. Torerito. 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 Si tu mamá no te ha quitado el seno show después de tanta vulgaridad que hemos dicho hasta ahorita. Pide ese juego. De hecho, sí se ve. Ese sí. Mira. Sí se vio muy interesante. Pero no sé. Dependiendo en cuánto lo vendan, lo compraría. Porque sí se vio muy creativo toda esta onda. Luego salió. No depende de eso. Depende del tiempo. Mi momento favorito del seno show, que es tirarle caca a Sonic Frontier. O sea, que es un tráiler de Sonic Frontier para Switch. Pero aquí mi pregunta es. Sonic Frontier se ve muy bien gráficamente hablando. O sea, ¿va a poder correr en el Switch así normal? Es que me pinto eso, o sea. Porque justo empieza el tráiler. Y ya se cuenta que es como la toma. Un tráiler donde popetan un chingo de cosas. Es que es de verdad que es como. Ah, ok. Mira el mundo a hacer el Switch. Y se ve como están popeando frente ahí las flores. Y dices. Güey. O sea, alguien escogió. Alguien dijo. ¿Qué toma es la que va a mostrar las capacidades gráficas del Sonic Frontier en el Switch? Pero no creen que ese juego salga como en el Wi-Fi. No. No, porque. ¿Sí va a ser crítico? Los que anunciaron. También el Nier tenía potencial para salir en Cloud Version. Y va a salir como. Y salió. Pero va a salir. Obviamente va a haber un pinche pegado. ¿Qué es eso? O sea. El juego comparado con las versiones de Play 5. Si se ve los efectos en el Switch. No se ven nada pulidos. Y me preocupa que si esa toma es la que decidieron. Esta es la buena donde están popeando. Chavos, si van a comprar Sonic Frontier. Y tienen un Play o un Xbox. Cómpréselos ahí. Yo creo. Cómpréselos en la versión que vale la pena jugar con Sonic. Sí, sí, no. Pero oye, o sea, siempre he aplicado en eso. Es como de, por ejemplo, gente que quiere jugar Nier y no tiene Play, pues para ellos fue Navidad. Pero si tienes un Play y un Xbox, mejor juégalo ahí. Exacto, sí. Esta madre solamente es cuando no tienes otra madre. Esta madre es para solamente los juegos de esta madre. Si tienes otra consola, cómpratelos en otra consola. O sea, no mames. No, tienen su campo. Por ejemplo, Backworld. Oh, no, me voy a trabar. Lo siento. No, te escuchas chido. Te escuchas chido. Otra vez te escuchas de 10, te ves del culo. Va, va, va. No importa. Hay que irnos a Spotify todos. Sí, justamente aquí, juegos retro. Yo tengo este discurso de que el Switch es el perfecto lugar para jugar juegos de Nintendo y juegos retro. Y todo lo nuevo. O sea, si tienes la oportunidad, porque no todos tienen la oportunidad. Pero si tienes el chance de ya tener un Play o un Xbox y tienes que escoger entre las dos. A menos que sea un juego larguísimo, como un RPG que digas. Ay, no, sí, es más fácil que lo vaya jugando en el camión o en la cama. Así que andar sentándome en el sillón. Tal vez, ahí podría decir, tal vez lo de baterías. Pero en otros casos, si tienes que escoger dónde voy a jugar The Witcher. En mi Play o en el Switch. Mejor cómpratelo en el Play. Para empezar, porque en el Play seguro está como mil baros más barato. Skyrim, ¿no? ¿Dónde lo juego? ¿Dónde tengo todo el potencial? ¿Dónde además va a instalar un chingo de madres en mi pobre memoria? Sí, y sí, como hablábamos hace ratito. Es que también el espacio está bien cabrón. Y no es como que puedas estar ahí con tu Switch. Con un disco duro colgando, ¿no? Y con una madre así, así colgando. Con un péndulo, ajá. Como estaba viendo también un video de un vato. Que el gancho del video es, fulano de tal, hizo una versión Slim del Play 5. Y saca en el top nail un sanduichito. Un saludo a ese güey. O sea, sí se ve bonito, pero ya luego ves que instaló todo el sistema de refrigerado atrás. O sea, es como una tripa. O sea, está chido en cuanto a, ah, lo logró ese güey. Ajá. Pero realmente estético, pues ahí está debatible. Y cómo está acomodado también. Es que es eso. Levantas tu Play, pero tienes que quitar la tripa esa del sistema de enfriamiento, ¿no? Exacto, sí. Y pues lo que también es que sea algo más estético. Algo que puedas desmontar tú. Bueno, sí, porque la Play se puede desmontar realmente. O sea, es para que tú le pongas cosas. Sí, está chido. Como experimento estuvo bueno. Sí, eso sí, eso sí. Es como decir, ustedes podrían Play. Ajá, sí, pero no voy a desmierdar mi Play 5. Bueno, no tengo Play 5. Pero si tuviera una Play 5, no la desmierdaría para convertirme más chiquita. Sí, es como de edad, ya es demasiado. ¿Y para qué? ¿Para qué? El vato que lo hizo fue, lo hice porque quiero y porque puedo. ¿Por qué puedo? Lo hizo porque quería, porque podía y porque la compró, creo que a mitad de precio. ¿O rebajaba? Lo compró en Ebay a mitad de precio porque estaba descompuesta. Entonces, como ese güey se dedica a restaurar cosas, dijo, ah, pues la compro a un precio muy bajo, la reparo y tengo una Play 5, pero no tenía reparación. Y sí le sudó, sí le sudó, porque ya cuando la prendió no jaló así en chingas. La jalaba. Qué horror, güey. Ese es el pedo de la ingeniería. A veces que según tú ya todo quedó bien bonito y ya nada más pruébalo. Yo cuando empiezo, cuando aprendo por primera vez cómo abrir un algo, lo que sea, la última vez fue un control de Play, cuando llegó el de Buff le di una buena sopleteada al control porque traía como dulce adentro. Ajá. Tenía pegajoso el D-pad y lo dejé. Tenía frijol. Y este... Cucarachas adentro. Ajá. De esos bichitos que como que se quedan ahí secos. Ándale. Pero es que uno se pregunta, ¿cómo puede llegar a pasar eso? O sea, es como... Ah, pues el mito, ¿no? De que había... Los Play 4 le salían cucarachas, ¿no? Sí, porque pues es que... ¿Cómo llega? Todo eso. Pero no... Pero ¿cómo? Por lo que sea así, nada más una cucarachita. Por ese tipo de cosas la gente cree en la generación espontánea. Sí. Primero termina de hacer tu casa y después te compras tu consola, no mames. Ajá. Lo que iba es de que abrí el control y antes de volverlo a probar, yo lo dejo sin tornillos. Por si no me salió, no tenga que desatornillarlo otra vez. Sí. Ok, sí. Eso lo entiendo. Bueno. Sigamos analizando. Vimos como una serie de knock-offs de Animal Crossing. Me voy a echar los dos de una vez. Salió... Bueno, Animal Crossing y Sims, que salió... Sims de Disney, que básicamente... Está raro, es como un juego de... Ah, sí, haces tu villita y en la villita están como los personajes Disney. Creo que a la tía le gustaría este... O sea, hay alguien que le guste mucho Disney. Creo que ese es un juego que... Tía compra... Bueno, Javi, te lo compre, lo pruebas y nos haces una reseña. Sí, ese... O sea, nada más es eso. Es como que tienes tu villita y vas haciendo como unas misioncitas para darle sus recuerdos. Y a huevo hay pesca porque ¿qué sería un pinche juego si no hay un minijuego de pesca adentro? Vamos a hacer un cianotop de los mejores minijuegos de pesca. Pesca de los mejores minijuegos de pesca. A ninguno. No, no, no dedicados a la pesca. O sea, no un juego que se llame Sonic Pescando. No, 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 no. Un juego que sea de otra madre y que tenga pesca in-game. Sonic Pesca. Ajá, no, pero no es que era claro. Y que el gato estaba pescando, ¿no? Sí, es que viene a más... Sí lo recuerdo a ese pervertido. Y el otro que tuvimos era Doremon Story of Seasons, que es igual es Animal Crossing con Doremon. Ese es el Story of Seasons 2, porque ya hay uno. Es que aquí es donde viene, güey. Y la portada está hermosísima. Sí, güey, pero qué específica es japonesa nada más. ¿Qué nicho de mercado tan específico, güey? Mi objetivo es a la gente que le gusta Stardew Valley y Doremon. Yo solo sé que el osito bimbo le parte su madre a Doremon. ¡Halo! O sea, si se agarran al tiro, yo sé que... Tiro cantado, tiro cantado. Porque el osito bimbo tiene barrio, güey. Y aparte es mafioso. El primer round se lo va a aventar este... Eusito bimbo versus Doremon. El siguiente, Eddie Wolf versus Javi. Pache media chao. Exacto, sí. Carlos Tejo contra Dame, güey. Le vamos a hacer la competencia. Ah, porque igual en estos días Javi me estaba enseñando que hay... ...peleas de youtubers en Estados Unidos. Pues en la semana me enteré que también Ari Gameplay se partió la madre con alguien y ganó. Sí. Ganó Ari Gameplay porque este Julio César Chávez le entrenó un día. ¡Hala! Es que sí, es que fue entrenado. Güey, ¿qué te puede enseñar Julio César Chávez en un día? Ese vato ni siquiera... Y ahorita ni siquiera conecta dos ideas. Sí, no es, güey. Le dio su bandita, o sea, la bandita roja con la que entra. Qué chido. Dijo, toma, mija, póntela para que no te embrujen. Y le dije... Y un ojo de venado. Y un ojo de venado, ándale, sí. Pero ganó, Ari Gameplay ganó, ¿eh? Sí, viste un peleazo. Fíjate, y fíjate, curiosamente, la de las dos chavas que pelearon paracetamol contra Ari Gameplay, estuvo más acá de madrazos, y la de los hombres fue más de lejitos es que lo que yo siempre he dicho igual en fútbol de morras y eso van con todo van con todo y a matar sí, o sea, no sé qué tan inteligente sea eso, pero sí porque estamos es una estrategia, mantenerte a distancia y estar así, o sea, meterte a los madros no me vale verga, voy a que aburrido quedarte aquí ajá, luego, o sea, es lo chido porque las peleas de vatos duran más y las apuestas y no sé qué pero llega un punto en el de, ya güey, déjense de estar abrazando, chinga también es eso, es que tiene que haber un intermedio entre hay que dar show y hay que ser estratégicos porque sí, todo el tiempo desde lejitos es aburrido, la net pero bueno, estamos en ese momento de la historia de la humanidad, donde otra vez, Ay Carly lo hizo primero y él va a hacer la tardeada en vez de una velada que fue en España y no sé qué, en inglés, ¿cómo le dicen? a las peleas de ellos ¿no tienen nombre? la vergüeada, ¿no? esto sería México la vergüeza, exacto pero bueno, no importará un día fenomenoide hará algo así cuando sea famoso porque somos viejos orteadores sí, ahorita vamos a hacer la invitación barata que es Eddie Wolf contra Javier contra Javier abierto, sí, exacto porque no tenemos dinero para darle a pinches a Autoplay que vengan a competir con nosotros sí, no luego es la manera de que nos deba un favor este Fede Lobo y uff, ahí va a ser mira, mira contra Fede Lobo mira, aquí siento que sería algo más más, más, este interesante es muy interesante contra Fede Lobo saludo Fede Lobo luego tuvimos este ajá luego tuvimos este el anuncio de a ver varios RPGs Live Alive que es como este otro de 2D tipo Octopath Traveler parece que todos los personajes son como de diferentes épocas hay uno que es China Medieval Japón Medieval ya van a ser los Octopath Travelers like, ¿no? sí, yo creo que muchos ya van como por esa estética se ve interesante ya está el demo también vamos a tener otro que es Harvestella o como yo la llamo No Xenoblade Chronicles está igual y me parece un chingo el juego es como si Xenoblade le hiciera un hijo a Animal Crossing Animal Crossing sí, no, es como de todo esto es un RPG por tú en tiempo real como Xenoblade cultivas calabazas de día y te madreas a Dios de noche sí, exacto porque esa es la tradición luego tenemos ah, uf, no el juego del direct Minecraft Legends wow 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 llega así y también tenemos el port el port de portal ese ya está ese sí ya acabaron el direct ese se me hace ya lo sacaron eso estuvo chido a mí se me hizo raro porque siento que portal me dio efecto Mandela dije, ¿a poco esa madre no está ya en el Switch? como que siento que ese juego debió haber estado hace un chingo de tiempo en el Switch no, pues creo que nada más estaba en PC, ¿no? no pues ese juego era full PC según yo no me acuerdo no sé es que creo que también tiene play creo según yo es que los desarrolladores son los de Steam siento que es un dato que nos diría Mario si estuviera aquí sí perdón, no escuché ¿qué juego era? Harvestela, güey no he escuchado tus cuentas sí, Harvestela el desarrollador porfas, ¿no? Harvestela ¿en serio? ¿le vas a preguntar por Harvestela? sí, Harvestela sí, Harvestela estás hablando de portal sí, Harvestela tú tienes que buscar a Cinderella pero portal ya que ella pase como 20 años ¿no? no, no, no no, 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 no es cierto es este juego Two Girls One Cup búscalo por favor estar en dos rubias es el video correcto sí, exacto Dragon Quest Treasures que es otro juego Dragon Quest que la letra me hiciste acordarme el puto video ay, no ay, está asqueroso esa madre no lo veas no lo busquen no lo busquen no, 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 no no, no dos mil quince o sea, o sea creo que puedas aguantarle un rato pero después de ya una media hora ya te da wow, una media hora wow ¿qué? puede haberlo visto tres veces ya te empiezas a dar asco y qué fascinante ver que dice dos mil siete después dos mil veintidós switch ya dejé ah, pensé que había jugado de tu emo ah, sí, ya, ya, ya ya conectó ya conectó Mario otra vez bienvenido Mario ¿hay versión de portal para otra consola? una más para PC portal para PC para 360 para Play 3 para Mac para Linux para Android para Android o sea, no está en Play 4 ni para no no hay para Play 4 ni Xbox One pero pues como está en 360 creo que se fue a jugar en Xbox One wow ok ok y bueno finalmente pues eso básicamente fue todo el direct más el anuncio del millón persona todas las personas que van a llegar también van a llegar para Switch eso ya sabíamos si uno no, no, no salía que iba a pasar ahí para Xbox no fue así ahí era cantado o sea, iban a salir para Switch obviamente o sea, no yo esperaba yo esperaba Persona 5 desde que anunciaron a Joker en Smash y ve hasta cuándo es que no man o sea, uno pensaría que pues si a Joker se salía Persona 5 Scrabble exacto no es cierta ¿cómo se llama? Strikers 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 salió Persona 5 Strikers que es secuela de Persona 5 antes que Persona 5 para el Switch pero Persona 5 Strikers no es un RPG no, es un muso no, es un muso ajá es una secuela es la primera vez bueno, de las veces más contadas que el muso tiene que ver con el juego base o sea, como directamente una secuela o sea, también lo hace por ejemplo este el de Zelda es un warif ese es un warif es un warif es como ah, sí, todo esto pero por lo menos como que puede entrar inocentemente dentro del timeline sin problema no afecta no quita este y según yo también el de el de el de el de Fire Emblem ajá porque segundo es que hay un hay un periodo no, no, no porque esto es spoiler de de Fire Emblem y ese sí no estoy dispuesto a darle ese spoiler porque es un gran juego ok pero yo no va a jugar pero es guau si lo juego si lo juego este viejo pedorro me va a decir es que no lo voy a jugar de todos modos claro porque yo no le arruino los juegos como a la gente como a Dark Thread sí le arruinaste ya comentó en la sección de comentarios vamos a ver que nos puso Dark Threads Mine ajá sí, lo que así comentó órale las personas este ya al final como que se puso buena onda y dijo ah, miren ahí tienen sus sus personas el primero va a ser este persona 5 va a llegar el 21 de octubre y la neta que chingón por lo que nos enseñaron no se ve nada mal entonces el juego también ese sí lo está contemplando tal vez para el Switch porque es un juego que toma mucho tiempo es un juego que toma mucho tiempo y digo no, es que no sé si me voy a generar todo ese tipo de juegos RPG donde necesites tiempo está rico nada como jugarlo en portátil por eso yo cuando cuando tuve Pokémon fue sí le metí mucho tiempo porque era fácil agarrarlo y estar jugando y haciendo otras cosas o sea mientras sea portátil trabarme la palanquita y eclosionar huevos con un link con marca y esta así exacto dicho y hecho no, sí exactamente o sea yo creo que este es un buen lugar es un buen lugar para que se pueda jugar persona yo personalmente prefiero tenerlo aquí que no lo empecé van a salir físicos digitales lo estaremos averiguando si salen físicos 3, 4 3, 4 me los doy en Switch estoy casi seguro que van a salir porque Dios si Atlus sacó físico Catherine que es un es un juego popular de Atlus pero definitivamente ni de cerca es tan popular como es este persona es más está físico persona 5 este no perdón este Shin Megami Tensei que vende menos que persona yo creo que sí por lo menos el 5 estoy seguro que va a tener una versión física ahora este a ver lo vengan en y los los otros es no sé yo tal vez yo creo que si los podrían vender en un bundle pero bueno nosotros no somos de Atlus así que todavía no tenemos y hasta que nos lo confirmen vamos a checar y eso fue todo este fue el gran direct que yo creo que el mejor truco fue primero anunciar que iba a ser mini para bajar todas las expectativas y sin expectativas estuvo chido la neta porque como la gente no estaba esperando ni un Metroid ni un este ni un Bredo ni nada yo la neta los espero todos los días los esperas todos los días si 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 pero yo lo sentí rico yo lo vi dije ay que chido por desgracia me lo spoile porque como Nintendo nos hizo el favor de levantar es que cada vez lo hace el próximo Nintendo Direct no es que si me dicen que el siguiente Direct grande es a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana me levanto pero eso fue a las 8 a mi me agarró mientras estaba haciendo ejercicio entonces yo cuando ya me levanto a las 6 y lo streameo papá para guardar registro de como me encueré en el momento que dijeron Zelda Breath of the Wild Breath of the Zenomenoides o algo así se confirma Breath of the Wild 2 la leyenda se va a llamar el nombre oficial Wild 2 y ese ya nombre oficial wow que anticlima si me encuero si me encuero igual es que la tienen bien fácil conmigo amigos la tienen bien fácil ya vimos yo en este cajón de aquí arriba ya tengo cornetas tengo tracatracas este de espantazuegras cornetas para el momento amigos mira pero si siento que faltaron dos grandes juegos que nadie mencionó a ver Digimon Survival y God of War y Rabbids Party of the Legends si es cierto ese lo anunciaron en el directo de Ubisoft Rabbids Party of the Legends ese es un juego de 50 minijuegos de los Rabbids ah de los que han salido de los mejores que han salido pues no sé si de los mejores pero es de los Rabbids y en un juego pues si un juego de los Rabbids se me antojan me gustan mucho los Rabbids y yo creo que si todo marcha bien y dicen que está chido igual y me lo doy para que lo juguemos juntos pero solamente si la gente dice que está chido bueno más dicho si a mí me llama la atención más bien si veo gameplay si digo ah se ve entretenido Simón y este nuevo Digimon que no sé de qué trata ah que parecía que era un anime nuevo ¿no? ah va va tú tú el niño de ahí dígame de qué trata el que acaba de llegar hace 10 minutos exacto sí lo bueno es que lo aprendí con eso ajá vas háblame de Digimon porque a mí sí me interesa va a ser como una una novela gráfica este novela visual una novela visual es que ahí también es un pedo porque no sé cuál es del libro perdón Marín ya comienza la dicotomía en David de qué es una novela gráfica y una novela visual va a salir el 28 de julio para Nintendo Switch Playstation 4 y va a salir el 29 para PC y Xbox One es un juego que llevan diciendo desde que empezó la pandemia lo andan cometiendo y es el primer es de los primeros Digimon en salir del Playstation también los otros ya en la pandemia en mitad de la más media lo soltaron para el Switch ajá y pues nada va a ser una novela visual con con RPG entonces no sé cómo lo van a poner por lo que vi es más como un arte 2D no sube 3D y parece ser que tus decisiones van a afectar a quien te puedes ligar una persona 5 con millones a Gumol ligándose a Villomona y agarrándote la mano no sé cómo vaya a funcionar realmente si yo tampoco pero vas a poder tener o sea crear tu propia historia pero fíjate lo que me llamó la atención de este juego es sencillamente por algo por el tipo de juego porque como es como como de tablero mueves tu personaje y tiene como diferentes donde puede avanzar me recordó mucho a un juego que nunca han llegado aquí a México como tal Mega Man para el Network no Mega Man para el Network no se parece también uno que se llama Super Robot que es de Bandai donde salen todos los robots donde sale Mazinger Z los gondan y pelean todos contra todos igual así por ca... ¡NOOOOOO! como un juego de mesa como un juego de mesa a mi me llamó la atención toda la parte de la novela visual y poder ligarme a un agumón eso es secundario pero si esperemos que si a ver que tal y si lo compras en preventa te dan un gilmón y si lo compras en preventa yo quiero investigar eso porque quiero a gilmón yo quiero saber yo quiero saber es que exacto es que es eso es que cuando cuando estábamos jugando cuando cuando streameé este el Digimon no sé qué madre dije a huevo tengo un punimón va a evolucionar un gilmón y no evolucionar una chingadera a un engrane a un engrane que no solarmón y bueno algo así se llamaba y fue como no si justo Digimon tienes el mal hábito de que tus Digimon no evolucionan a lo que viste en la caricatura y pueden evolucionar a lo que tú hayas hecho mal este y pero si cuando lo vi dije no sé si puede conseguir gilmón por otra cuenta o sea fuerzas tienes que hacer la frente si si pues ya tendré que hacer la frente tengo que investigar no lo investiga ahí está pues investiga si ya me pasas el dato para hacer si puedo entender también a mi gilmón pero yo creo que ahí sí me lo tal vez sí me lo diría en switch porque pues obviamente es en 2D y pues tengo que tener tiempo para jugar entonces pues yo creo que va a ser para el switch lo más seguro Xbox yo creo yo creo pues bueno pues cerramos con eso el direct estuvo bien estuvo rico últimos pensamientos del E3 del no E3 de esta temporada yo creo que fue Xbox yo creo que el que se lució esta esta temporada fue Xbox creo que fue el que sacó más juegos digo no tenían nada y ahora tienen juegos eso significa que se refaron bien hecho por ti o sea es que todos lo hicieron mal pero tú tienes juegos sí o sea está bien o sea ganó Capcom porque anunció en sí el ganador es el publisher que tenga más juegos ¿no? que le han pagado más Capcom fue el que tuvo Resident Evil ahí está otro de Mega Man wey ahí están mis DLCs ahí está Monster Hunter ahí está todo o sea que Capcom se llevó este año pues sí es el año de Capcom Resident Evil Village contando cosas o sea sí creo que Capcom fue el que se llevó el año ajá y de consolas pues digo le aumentaron mucho el valor al Game Pass porque han habido muchos pedos por ejemplo no sé si han oído la controversia que hubo con el Playstation Plus ahora que salió ah que te los quitan con todos estos servicios que también le pasa a Game Pass este cuando tú contratas el servicio el servicio tiene un tiempo limitado o sea la licencia no la tienen eternamente y así como hoy puedes tener este no sé Horizon si algún día pasa algo puedes perder la licencia Horizon no es un mal ejemplo pero eso puede pasar y le pasó al nuevo servicio de de streaming de de juegos bueno de suscripción de Playstation Plus porque tenían dos juegos que no sé el servicio entró en junio y en julio ya los sacaban entonces si es como o sea no eran juegos como muy relevantes no creo que nadie haya pagado el servicio nadie llora por Tetris si exacto pero si es como de pues si se mamaron como de como los anuncias para que estén un mes y el otro y ese mismo mes se van mejor ni los hubieran puesto ni siquiera los hubieran anunciado entonces se me hizo una mamada pero pues bueno ese es el riesgo de cuando estás suscrito a un servicio y no compras tus juegos pero pues ni si o sea es que ya todo todo es efímero todo es ya no es nada físico incluso porque por ejemplo mi pregunta es qué pasa a esos juegos por ejemplo si tú le compras un DLC y tienes la versión de suscripción qué pasa con ese DLC se va a ver ahora mira tengo tengo de de comprarle un DLC a un juego que Game Pass te está dando ajá te quedas el DLC y cuando vuelvas a tener el juego ya sea comprándolo por tu cuenta o teniendo Game Pass de nuevo lo vas a poder usar de hecho así me pasó con Little Big Planet o sea con Little Big Planet el 1 es que ya fue hace mucho tiempo en Playstation 3 en Little Big Planet el primero de Little Big Planet hubo un problema donde creo que se cayó por dos días o no me acuerdo cuándo tiempo se cayó el Playstation Plus bueno me ha dicho el servicio de internet de Playstation 3 se cayó y entonces como compensación porque hackearon las cuentas y tuvieron que estar así le robaron su proceso vamos a regalar tres juegos vamos a regalar Infamous vamos a regalar Little Big Planet y no me acuerdo qué otro entonces pues obviamente yo ni siquiera tenía este digo yo ni siquiera estaba ocupando el Playstation ahí pero dije ok tengo mi Little Big Planet gratis y ya que lo descargué lo estaba jugando este le compré pues unos cuantos DLCs y ya después pasó el tiempo apenas hace quizá unos cuatro años que dije ok ese juego yo lo tenía y dije ah bueno entonces voy voy a descargarlo y cuando estuve revisando mis descargas no aparecía porque Playstation me lo regaló así como un extra o sea no salió como en Playstation Plus que te lo regalaban sino como un extra y ya no estaba en mi biblioteca fue como de se enojó y se llevó su balón ajá es como ah bueno nada más fue un momento ahorita ya no está para que lo descarguen gratis ajá ya no es gratis y es como ah no mames o sea tengo el DLC ahí tengo el DLC en descargas pero no tengo el juego entonces pues lo que hice fue comprar el juego en físico y ya después ya tuve los DLC pero si fue como o sea el juego me lo regalaron después dijeron que ya no era mío y tuve que comprarlo en físico para poder usar mi DLC que había pagado que conchichado supongo que es o sea supongo que es así o sea es como te da un servicio y te prestan te rentan el juego tú le compras cositas te quitan el juego pero tus contornos ahí tienes tus cositas ajá pero ahí tienes tus cositas pero pues no tienes el juego base no las puedes ocupar puedes jugar tus cositas sí claro verga chale hasta ahí antes de comprar un DLC te dicen este si no tienes el juego base no puedes usar esto sí nunca les ha pasado directamente no te deja es como de no tienes ningún archivo guardado de tal juego no puedes comprarlo porque yo ahorita ya no ¿qué? ¿ya has hecho eso Mario? ¿que has comprado DLC? ¿que has comprado DLC? ¿que has comprado DLC sin tener el juego? sí ¿pero de qué? de porque bueno no lo compré más bien es que vía oferta si estaba gratis no me acuerdo ni de que era el DLC voy a comprar voy a comprar ropita a mi hijo que próximamente en acera que estaba en oferta y dije yo no me acuerdo de qué juego era pero sí dije este juego lo voy a comprar algún día no ahorita pero el DLC está gratis en este momento boom usted ya tiene el DLC y es go algún día algún día te entrego ¿y ya lo ocupaste? o lo sigues yo creo que ya olvidé ese juego ya le quitaron el DLC gratis compró la ropita la guardó en el armario ya no se acuerda dónde está y se hizo la vasectomía era una época donde yo seguía yo seguía yo seguía yo seguía una página donde decían todas las ofertas de Xbox Gold y entre esos entre las cosas de Gold te venían cosas gratis juegos gratis que pero muy muy oscuros o sea que tenías que tener una página específica que te dijera esto está gratis esto está gratis está gratis y entre esas cosas estaban unos DLCs que no me acuerdo si era Assassin's Creed creo que era Assassin's Creed y no he jugado Assassin's Creed desde hace años y dije ah pues están gratis Assassin's Creed voy a descargar estos DLCs para cuando tenga el juego o cuando lo juegue y ya Mario ese Mario del pasado no se acuerda si lo hizo ¿no? si lo hizo quién sabe qué juego era no sé qué caso pues es justamente eso es que sí está cabrón yo me acuerdo que cuando salió la expansión de la isla de armadura hubieron muchas quejas porque la gente o sea por lo primero que te sale cuando te metes a la Nintendo Store son como las ofertas y aparece ah ven venta la isla de armadura y mucha gente lo compró creyendo que el juego de Pokémon están encabronados de que wey ¿por qué chingados me dejó comprarlo si no tengo Pokémon y ahora ya gasté 800 pesos en un DLC de un juego que no tengo para que no leen para que no leen o sea sí ¿por qué no? ¿por qué no lo leen? porque mucho texto mucho texto eso lo dice ahí en grande si usted no tiene el juego base no va a jugar esto pues pónganlo más en grande pues pónganlo más en grande el pedo es justamente como yo creo que también ahí el pedo es justamente pues qué tipo de DLC ¿no? porque nosotros a ver hay muchos estilos de DLCs que tenemos como nuestra disposición tenemos lo que me gusta llamar DLCs pendejos que son como así como algunos como cajecitos diferentes y todo eso ¿no? ya habíamos hablado de DLCs y dijimos DLC el mejor DLC es el DLC grande sí, sí, sí lo recuerda Mario porque ese día Mario sí estaba entre nosotros sí, ese día sí estaba entre nosotros y esa frase la dijo él pero ahora lo justo lo que quiero hablar es este cuando estos DLCs el cabrón que sí con otro show definitivamente eso me queda yo les quería yo les quería presumir mis DLCs favoritos ajá los físicos amigos esos no son DLCs por definición esto es un DLC papi eso es un DLC Torna Toruna o sea aquí adentro no viene Xenoblade 2 nada más viene como una campaña extra a la que de hecho sí puedes accesar pero te recomiendan jugar primero el normal porque nada no lo compré allá hijo la versión física solo existe en Japón pero te lo traducen si ya cuando lo pones en tu consola este Mexa te lo traduce todo porque muchos juegos traen eso tienen la región libre como muchos juegos de Play 4 también funcionan así en este sentido yo lo que quiero hablar más de DLCs es como es un juego que pudo haber sido un DLC sí exacto aquí es justo a donde quiere la vez que hablamos de DLCs digamos a la el físico ajá la verdad es que el juego de esas dos morras es un DLC es un DLC así lo vendieron pero ya después dijeron también lo vamos a sacar físico esto también a los que no vean también lo dijimos ahí hay juegos pero ese día no había traído mis cajitas pero se volvieron tan largos que se volvieron juegos por aparte con Miles Moraldes y este de Uncharted ya listo Javi ajá sí entonces justamente aquí es donde donde más que juegos que pudieron haber sido un DLC y todo eso aquí lo que yo quiero saber porque ya ya obviamente ya hablamos en esa ocasión sobre ah bueno están estos DLCs que pues son gratis están DLCs chiquitos que puedes estar comprando algunas mejoras estéticas realmente esos no son los DLCs que yo creo que agregan mucho valor al juego pero si me interesa por ejemplo saber de estos DLC tipo expansión que por ejemplo si le están dando como un valor extra al juego o sea por ejemplo ahorita vamos a tener que Resident Evil Village va a recibir esta expansión que es como otro cacho de la historia que es como pum esto complementa el juego también Resident Evil 7 recibió ese tipo de expansiones tenemos yo también tengo aquí no tengo el coso sexy como este David por ejemplo tengo la la auto expansión por ejemplo que ese ya es como de ah ok ya tienes el juego base ya le sacaste como todo el juego todo el jugo posible ahora viene como esta expansión donde puedes como agregarle y construir sobre las mecánicas que es bueno justamente lo que dice David que pudo haber hecho entonces por ejemplo ustedes que opinan cuando cuando un juego así que ya si ya o sea es un gran juego está bien está completo y después ya los desarrolladores te dicen te voy a vender este otro cacho creen que está mal que un desarrollador te diga ah si este otro cacho de la historia te lo vendo aparte o está bien que por ejemplo que si te gustó esta experiencia ellos lleguen y te ofrezcan un poquito más si así es como lo quieres pues es que es un espacio gris de entrada puede tomarse como un ah entonces me vendiste un juego incompleto desde el principio y me lo estás vendiendo ahora como un extra porque tienes chance como de hacerlo ajá o sea es como te voy a entregar mi tarea hasta aquí no voy a decir que no la acabe y ya cuando esté llegando esa parte voy a llegar con la mestra y le voy a decir que cree me encontré abajo de mi cama el otro cacho de mi tarea nada más vengo a dárselo ahí como compruebas que el chamaco no la hizo ayer si exactamente y eso es como nosotros es como de pues nosotros aceptamos si le entramos o no y depende mucho de si el juego como dices nos mamó o no me pasó con Breath of the Wild que es el primer Zelda con DLC y fue como de ten mi dinero día uno si es que es que es eso o sea por ejemplo ahorita tengo ah bueno es que tengo ahorita casos como por ejemplo Atlas que ahorita nos gusta mucho saca persona tienen buenos juegos pero por ejemplo ellos han tenido prácticas bien culeras últimamente porque los juegos que no han sido por ejemplo bueno se supone que hay algo que es como los juegos Shin Megami los Megami Tensei no la el juego la la franquicia principal es Megami Tensei y de ahí vienen como otras este spin-off como persona y hay otro que ahorita se me escapa el nombre pero por ejemplo cuando salió ese juego Atlas lo vendió con ah sí aquí está este nuevo juego pero tiene un DLC día uno y ese DLC que cuesta como cuatrocientos pesos más incluye una una campaña extra historia de un de uno de los personajes como una expansión de la historia eso ya se me hace una mamada porque ahí no es como de ah quiero expander tu tu experiencia si te gustó mucho y vamos a ponerte más no en realidad eso es simple y llanamente aquí está el juego incompleto y si lo quieres incompleto si lo quieres completo pues le pasó con Katherine y con Persona 5 los más nueve nuevitos que si juegas el Katherine clásico no trae al atrapito el juego todo viene igualito o sea todo todo el esqueleto del juego es igual nada más no está ella en la trama y Persona 5 normal este y el Persona 5 Royale el Royale también trae un personaje que va cambiando como cosas en la historia y entonces ahí no es un DLC o sea básicamente es como de este es que te cambia todo el juego es como tienes la versión sin ese personaje o la versión que si tiene ese personaje que te lo pone desde el principio y que va afectando todo lo demás sí claro porque luego hay expansiones que te cambian por completo la experiencia de juego o sea por ejemplo ahorita pensando Civilization esos juegos normalmente todavía tienen un poco esta onda de las expansiones entonces digamos que uno compra Civilization su versión normal y luego empiezan a salir como ahora viene por ejemplo Civilization 6 viene Rise and Fall luego Gathering Storm que son dos expansiones pero cada expansión le mete un chingo de contenido o sea nuevas mecánicas cambian o sea si compraste Civilization 6 y luego juegas Civilization 6 con la expansión son dos juegos por completo diferentes las mecánicas todo eso es un mundo de diferencia entonces también por ejemplo cuando estos DLC son expansiones o sea cuando ya tienen ya llegan al término de esto es una expansión luego si cambian por completo todo el panorama de cómo se juega el juego pero lo bueno de estas expansiones es que regularmente nacen como a través de que ya existe el producto terminado la gente quiere más entonces es como de ahora ya que ya está listo el juego y que es un juego completo pues veo como veo que más puedo mejorar o veo que cositas le gustaron a ellos que podríamos agregar más y ya creo la expansión o sea por ejemplo la auto expansión a la gente ya le gustaba mucho Splatoon pero sentía nada pues sabes que como que le hace falta contenido de historia o sea más allá de los combates en línea había historia la historia es un tutorial la historia es un tutorial gigantesco pero entonces lo que dicen es ah bueno podemos sacar como una un tipo de historia ya con ya más macizo con su lore y todo que construye sobre las mecánicas del juego y entonces ya te traigo lo que podría bien ser una secuela pero simplemente es una expansión que también está bien yo prefiero que saquen una expansión a un juego que ya está bien a que me saquen como ultra luna o ultra sol lo que hicieron con mario kart por ejemplo mario kart ya es como algo muy porque yo creo que ya era hora de otro mario kart pero pues igual y si o sea si ellos no tienen ninguna otra idea para otro mario kart mejor que saquen la expansión ajá porque justo estábamos hablando de eso de que mario kart 8 ya es como el mario kart definitivo que no hay algo más que le pudieras mejorar o no y pues solamente que quedaba sacar más pistas pues que soberbios que no piensen que nada se puede manejar que no pueden hacerlo mejor nos falta creatividad nos falta que mamones si no es que mamones no mames quería pasar a la sección de comentarios porque ya vamos en la hora 26 amigos ok ok este vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar de comentarios o bueno o simplemente cerrémoslo en que tal o sea depende o sea la expansión no o todavía no o podemos entrar directo a los comentarios ya no sé es que como David no pero es que David es que no no concluimos no no concluimos nada es que quieren concluir es que eso ahí están los DLCs y compramos los que hay los que nos gustan y el DLC gratis es el chido o sea o sea creo que creo que el problema de la expansión del DLC es que se sienta como un juego inconcluso ese es el pedo ¿no? sí siento que eso es como DLC de xenomenoide ¿qué se siente ser Javi? este es un DLC del xenoshow del DLC de xenomenoide porque se sentí inconcluso así que Javi llegó a nuestros corazones si sientes que ahora el juego de xenomenoide está más completo contigo dentro se ve la expansión se ve la expansión y está rico ¿no? se siente más completo ese pinche expansión de 3 gigas güey ya no le cabe a mi Switch ya no cabe el Switch quieres ver que si te entra todo eso güey yo creo yo creo que los DLC sirven para como dicen mejorar o bueno volver a disfrutar un poco más este juego que ya acabaste a veces algunos son unas estupideces como ay 100 pesos por ropita nueva o niveles súper difíciles que no sé y los mejores DLC aparte de los gratis son los que atribuyen algo para la historia tal vez no sé si el DLC de Spider-Man esté bueno ustedes que ya lo jugaron ¿qué opinan? ¿puedo decir un ejemplo? muy bien es un buen DLC bueno eso sí estábamos platicando al principio de que ya estabas un poquito harto de estas misiones de chingarte hordas de enemigos pues en el DLC hay más pero parte del DLC en Spider-Man pues es la historia es que ayuda mucho el contexto ¿no? del DLC o sea si es un juego que insisto un juego que ya todo el mundo ya pasó un año y todo el mundo lo disfrutó y dices quiero más ah pues llega Spider-Man y dices y ahí te van una campaña completa con otra historia y dices ah que chido es una buena manera para regresar al juego sin que es una secuela que se siente incompleta exacto a diferencia de tal vez con lo que fue Pokémon Kai si fue como una mamada porque fue como ok ahora aquí viene la expansión no están todos los Pokémones ahora sí y aparte estamos hablando de que un DLC no debería costar más de 200 habló mucho 300 pesos y Pokémon dijo ay como 500 pesos que bueno también Pokémon lleva haciendo malas praxis desde siempre pero con la aprobación de todo el público o sea estaba este tema de esta salía Rubí Zafiro y Esmeralda salía salía Oro Plata y Crystal salía este este es como un DLC sí o sea pero es que es una tontería what were they thinking porque del que yo me acuerdo mucho y que me dolió no tenerlo fue el Esmeralda del de ser a Rayquaza el Rayquaza porque el de Rayquaza creo que el juego ya traía la campaña de Deoxys podías atrapar a Deoxys y a Hirachi y yo de esa generación me obsesioné bien bien cañón con conseguir a Deoxys también cuando salió la película estuve buscándola por toda la deep web donde la podía ver no sé por qué me trabó un buen el diseño de Deoxys nunca intentaste lo de la estrellita que estaba en una coña que si llegabas con no sé qué busqué en internet cómo conseguir a Deoxys desde mi pinche Pokémon rubineado culeros porque eso no era cierto y además porque en esa época en esa época mi papá fue como de ok te voy a comprar este pinche juego que se ve regacho porque mi papá siempre ha sido como que si ve pixelado se ve gacho pero el chamaco lo quiere ok ahí está tu juego y es como de papá me lo vuelves a comprar pero era en verde y me decía chica tu novio no bueno si ese ese es uno de los Deoxys junto a Sonic también dijimos que era de los Deoxys en caso es que mientras den algo padre para el jugador o algo que hagas y que quieras jugarlo y que no sea un dolor de huevos como Pokémon Snap está perfecto el Deoxys Pokémon Snap que también ya viene que también ya está jugable ¿no? la versión esta del 64 ¿no? ya está para ya salió ya salió está bien está muy bonito eso juego pero yo hablo del nuevo Pokémon Snap sacaron un DLC gratuito que todos dijimos ah que bien y al final está la verga pero es gratis es gratis pero es gratis pero está chingón porque es gratis ajá quedamos que la regla si es gratis está chido por más que me quieran quejar como es gratis se contradice no puedo decir es como la señora que cuando cruzaron ahí por el puente este que dice mira que dan picones pero miren pero miren lo que nos están dando es que no mames nadie les dice que nos lo dejen pero dice que es tu el perrito de Megamana y todo el Monster Hunter como cuando Pokémon igual regala cositas es como les vamos a regalar esta semana fue el el Gastrodon la gastritis regalaron gratis uno en escudo y espada un Shiny no normal pero con los stats del campeón mundial es como la tradición de ah mira este güey es bien verga quiere su gastro le dieron una cría del campeón un poco de su cría miren aquí viene viene estamos experimentando el tercer hipo de la noche no se espanten amigos regresamos en breve y aquí están nuestros amigos xenomenoides el güey no se va ahí están perfecto no se va envuelto a ir no ya estamos aquí ahí están te engañamos viejos pedo te engañamos se la creyó si funciona el equipo rockera ha ganado otra vez DLCs después en contexto si agregan algo es un chiquito y ahora este pues bueno yo creo que eso si DLCs culeros que nada más se ven que nos quieren sacar dinero no se mamen entregándonos un juego a la mitad y después digan ay el DLC no 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 dame el juego completo y un DLC Street Fighter lo intentó y apestó por eso no lo hagas exacto y por eso va a salir un nuevo Street Fighter a ver que va a ser a ver que tal sale y ahora si vamos a los comentarios los comentarios leídos o comentarios comentarios no sé si leí este este es de hace dos semanas pero me interesó ah no ya caducó fue de dos semanas que dijo lax lo que rescató de este escenario ¿quién es BTS una enfermedad de transmisión? o sea yo creo que sí podría ser ¿no? o sea suena yo sí me saco de pedo señor usted usted tiene un bit no mames ¿qué es eso? y me volteó a ver digo no mames güey ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? oye el siguiente comentario no me lo contaste dice David García dice denos su like y a su madre es que al principio este Javi como se trabó está chile esa frase y yo no he visto sus likes en ese comentario qué culero dale like ahorita que estás ahí Mario dale like Martín dice y que si acabas de entrar si no les jalas chido tres meses tan cuello aplica crunchea y después animas con Vox en Ubisoft para que quieres piernas y vas a andar de culo ¿qué es piernas? ¿pero por qué? ¿por qué fue eso? ¿de qué te sirve estar vivos? ¿estás bien? no, al trabajo de Free Fire porque le dice ¿y qué si acaba de entrar a su nuevo trabajo? ¿y qué si acabas de entrar si no les jalas chidos tres meses te das el cuello aplica crunchea y después animas con Vox en Ubisoft el ciclo o sea de que me decantara por la industria del videojuego supongo sí y terminara en Ubisoft no es el ciclo aplica crunchea renuncias aplica crunchea trabajas en Ubisoft escuchas a raperos mediocres en Kentucky y es triste porque es cierto el camino del animador nuestro cabello Arturo nos dice punche murió de camino a su planeta de origen y sí así pasa a veces estaba estaba cagadísimo de risa decía mi amigo el boomer que cuando en qué momento salía el cenoshow en vivo porque le hubiera gustado decir ese comentario en vivo y que lo leyéramos le dije ay bebé todos los lunes todos los lunes en vivo en youtube espéranos el 16 de julio va a haber sorpresas exacto exacto yo creo que ya hay que empezar a estrenar los shows para que salgan en vivo como estamos ahí nos pueden comentar en el super chat y ahí les podemos responder al mismo se van a divertir solamente los super chat los super chat solamente los super chat los que tienen dinero los que tienen dinero pues Arturo dice chale como Sinaloa o Sonora Mamitas está en Puebla y ya valió madre México en el campeonato Pokémon siempre que Club Mamitas ofrece una promo de privados le echa la sala al participante en cuestión es una maldición conocida ahí me dijo Patricio que obviamente nos falta la cultura pambolera porque el Mamitas Club tiene tradición de salar al equipo que no es norteño son de Puebla y que precisamente por eso son poblanos las mamitas a mamitas no les va a ir bien permítame hacer la corrección a nosotros no nos falta cultura pambolera a él sobra cultura de mamitas ok ya Patricio cuando una peda por dios hace falta que nos veamos que comente que como que comente en este video que cuando la la reunión la reunión cuando el azteca el azteca de chocolate otra vez va 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 sigue hasta en el only fans de Mario donde vendemos sus patrullas patricio también último comentario de hecho disney censuró la escena post créditos de toy story 2 al subirla a su plataforma entonces era una referencia a harvey weinstein es una referencia medio oscura o sea si es como para niños y lo saben así o sea que si tu persona en casa tienes un dvd o blu ray o lo que quieras de toy story 2 si tienes esa escena tienes una joya lo dice voy a hacer un paréntesis hace poco mi hermano me voló la cabeza se acuerdan de hercules la película si se acuerdan que una parte está hablando este ades con megara el está diciendo no es que él es un tal tal y según yo él dice es un hombre se acuerdan se acuerdan que si dice eso necesito más contexto creo que sí creo que sí le está diciendo como que ya dice que ya no quiere presionar a hercules él dice no tal tal es un hombre creo que sí me suena creo que creo que retumbó en mi mente desde aquel año dice él me ha acompañado estoy de adulto no 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 es que se supone es que según yo la línea es como lo de star wars es un efecto mandela yo juraba por mi vida de que en esa escena cuando le está o sea como que ya ven que este ades tiene como esta onda medio medio draguera así el bajo así como hay una parte donde le dice no es que él es perfecto y es heroico y tal es un hombre así como así se lo dice pero mi hermano me enseñó y en la versión de Guinness Plus y él dice no es un tonto pero yo juro por mi vida que le estaba diciendo que era un hombre van a ser justas muchas de las cosas de Disney Plus han sido modificadas también en Lilo y Stitch hay una modificación en una escena porque la niña se mete en una estufa y lo cambiaron por una lavadora o algo así ¿en serio? o sea en el DVD que tengo yo se mete en la estufa y se mete en una estufa y ahorita ya se mete en la lavadora pero Disney dijo ay eso es muy peligroso y entonces le hicieron el remasterizado y cambiaron eso es muy peligroso muy peligroso que horror ser Disney y tener que estar parchando todo lo que haces ¿no? pues si no bueno de hecho por eso Luisito comunica hace lo que hace me acuerdo creo que también la de este Dumbo tiene un disclaimer de algo de es una película que bla estaría chido si eso me pasó averiguar todo ese tipo de cosas y reaccionar a esas madres hace poco vi por primera vez los listogatos y si tiene una escena me gusta más que eso de ok aquí hay una escena que tiene tintes racistas no les puse a borrar pero tienen que entender que era otra época y en esa época pues así era ahorita de hecho ya con la con la llegada de las series de pues el pato le parte su madre al Dolbo Hitler Disney te obliga a loguearte otra vez y que hagas un como reseteo de tengo 18 años y a quien de tu familia le quieres dar estos accesos y te llega un correo por cada miembro de tu familia que cambies la contraseña o algo así o que revalides bla 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 es todo un trámite volver a entrar a Disney ahorita que llegaron los Defenders me llegó el correo de oye Gerardo acaba de cambiar de que él tiene más de 18 años para ver esta serie ¿quieres aceptarlo? y yo no hazme mis ojos no pero quiero ver los Defenders wey yo no quiero ver series de adultos porque no puedo ver mal como el de en medio o sea que cuando prenda cuando prendo otra vez mi Disney Plus voy a tener que hacer eso se le suscribe bueno ya me perdí yo lo sigo hasta en el OnlyFans de Mario perfecto pero lo siguenos así Martín dice mi mona en Cyberpunk era cyber princesa con sorpresa posdata tenía un bug que hacía que el simple hecho de cambiar triggereaba un delito desde entonces no lo volvió y le dicen que regrese porque ya lo corrigieron algo le va a pasar en 10 años para verse como Alec Guinness Javier también le escribe a duro de matar y le manda saludos a Mad Max si cierto saludos Laks nos dice esta semana en fenomenoide vamos a ver ah que lo vamos a hacer libro ilustrado amigos las frases son por cierto que acá nos gustan los sablazos esa es mía a Javi le encantan los sablazos yo me voy a dar aplausos en ese momento Obama dándome mi propia medalla así de soy bien soy bien chistoso soy bien chistoso el siguiente es se metió en el ojo del ciclope japonés creo que se fui yo esa es una a David a David le encantan los ciclopes japonés pero como es como un juego el juego del día es adivina quien dijo esta mamada sí y shot porque cada quien que se equivoque a ver vamos a ver el primero lo dijo lo dijo Javi efectivamente el segundo lo dijo ese sí tengo duda creo que Javi lo dijo Javi y el tercero es me gusta cómo manejan el sable quien lo dijo andábamos muy sables ese día es que Obi-Wan verdad quien dijo Obi-Wan quien lo dijo yo diría que tal vez Javi el sable manía es que creo lo dijo se al tiee shot los tres es que Obi-Wan era Obi-Wan Obi-Wan sabe cómo manejar el sable nos hizo un clip chequenlo todos en los comentarios hay un clip quien nos hizo el clip Bananas nos hizo un clip ah que boni que no puedo ver yo tampoco lo puedo ver donde está Bananas no están los comentarios al parecer pero es un clip donde si quieren saber el clip pueden verlo directamente si 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 go 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 es que justamente Javi iba a decir que nos diera like nos suscribiera pero justamente iba a decirlo cuando ah si y eso siempre ahí es donde dice llega tu madre ese fue mi comentario ah ok ok que nadie entendió porque no tiene likes dice confirmo o sea nunca latina y siempre están en el mismo lugar ah que bueno píndale pelo jajajajajajaja jajajajaja jajajaja ella se puede maestrata muy cabrón saludos a Dajaira Dajaira dice que son segundo y Orozco que opina los actores de los actores de de doblaje ¿no? Carlos segundo y ah Carlos segundo y Orozco gracias ah ok ok ya entendí Carlos Link dice la voz de Vozlayer es José Luis Orozco en tu historia en la nueva no sé cuál sea y de hecho yo tampoco vi en la escena del beso porque llegué a parpadear pero parpadeó Pablo Pablo parpadeó así en esa escena sus ojos hablando lo de Cersei o sea yo la neta siento que perdí la escena la neta yo también sí Pablo también dice aquí viendo el podcast echándome una milanesa con puré de papa tengo una anécdota bien chistosa con mi mamá ve que ya estoy grande y me pone a cargar el combo como lo había acomodado mal en mi silla en el cine ok se me cayeron mis palomitas y mi refresco las comas están a ese comentario le iba a decir Paolo qué bueno que pongas comas pero no son como chispas en tu helado no se ponen random aquí va porque le das comas sí bueno se le cambió el combo y a su mamá le dio grinch no le dio grinch o sea se enojó porque se puso grinch o sea es un grinch se enojó mira mira Paolo seromenoide no te va a enseñar a ser bueno en química pero puta en español vas a salir es que yo siento que le pasó como cuando como cuando te metes un putazo y luego tu jefa te acomoda otro yo creo que yo creo que la mamá se enojó con ah no manches como lo tiraste te da otro fui a ver la peli fui a ver la peli del teléfono negro no vamos a hablar de la peli está chida pero la anécdota es que atrás había una doña con un chamaco un chamaco como de 10 12 años pero había varios niños había varios niños eso no lo entendí pero luego hablamos de eso la anécdota es que el chamaco tiró un putero de palomitas nada se oye tras y después de unos minutos después se ve bajar casi todo regañado con la de palomitas yo creo que fue al refil regresa nos sentamos todo igual seguimos viendo la película y otra vez y es como de wow su hijo es un genio ¿verdad? nos levanta ya se acabó la película nos levantamos y la mamá dice ay ya deja todo eso ahí vámonos dejó charola dejó basura o sea dije ya entendí mamá por dios ay señora no bueno es que a mí no es tristeza que este niño nunca va a aprender a arreglar sus problemas a mí me tocó ver déjalos ahí sí déjalos ahí a mí me tocó ver un ¡vántalos con la boca! no te digo eso también puede generar autotrauma te imaginas que tu mamá en el cine diga oh levántalos pero con la boca pero no más con la boca prende la luz prende la luz de la sala y todos Bruce 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 pausa la película y chicle y chicles ahí pegados pobre niño él nada más quería ver una película que definitivamente no era para su rango de edad ¿qué pedo con los padres que dicen ah hay niños en esa película seguro la puede ver Juanito la fiesta de salchichas bueno aquí la gente yo creo que nos sigue sin leer las reseñas antes de ver por eso se las spoileamos para que sepan que no las ve Luis Arjona dice comenten el show posdata estos comentarios son culpa de Davey Mario no nos van a eso no es cierto yo les digo que comenten y están de acuerdo exacto voy a ser más voy a tratar de ser más específico la próxima vez no prometo no prometo mucho ya los últimos DJ dice ahora entiendo porque justo hace un momento me llegó un comercial de un tuiteo de Memo Aponte con un video de Antman y dice aquí Antman nos explica por qué no se hizo pequeño y se metió en el asterisco de Thanos y yo dije ¿qué? pero ya entendí la preferencia ah sí si han visto ese video que salió la semana pasada no que parece que en una atracción de Disney yo creo que es pero hay una parte donde está Antman y Was pues le están hablando como una audiencia y dicen chicos primero que nada vamos a hablar sobre el elefante en el cuarto eh ¿por qué no? ¿por qué no me hice chiquito y entré en Thanos y lo maté de una manera muy creativa y justo cuando va a explicar por qué dice miren les voy a explicar lo que pasa es que dice el Was no, no, no ya, no, no cállate vamos a lo que sigue así es como todo eso de los actores así Was y Antman diciendo como reconociendo que esto fue algo con meme wow metameme eso está chido es que lo hicieron yo creo que ya después de que lo que hicieron los pibes dijeron ya pibes los pibes ya puedes hacer lo que tú quieras por último comentario Luis Arjona nos dice por favor hagan que David haga su pregúntame lo que quieras de Instagram ya tengo mis 7 preguntas calientes ¿cuál es la temperatura de la superficie del sol? ¿a qué temperatura debe estar el comal para calentar bien las tortillas? ¿y qué temperatura debe tener el fuego? cocinar rico la carne preguntas calientes qué chiste de papá también es que Arjona te da como el plot de ser papá ¿no? sí, no, aparte así es ¿cuál es la septiembre de la superficie del sol? gracias a todos por haber comentado y los invitamos a volver a comentar para que sus comentarios sean leídos en esta pequeña sección que tenemos al final del programa sí exacto y entonces Mario bueno nos vemos en el siguiente Ceno Show donde tal vez y solo tal vez les recomendemos series recomiéndanos 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 la serie sí, sí, sí tu dijiste Max en Disney Plus les va a gustar está creado por Disney Animation Studios hey Max no es el este el gordito el Big Hero 6 entonces hicieron hicieron unos pequeños sets de capítulos de 7, 8 minutos donde usan la animación justamente de Disney Animated es la primera serie que ellos hacen y les quedó muy bonita llevo tres episodios y todos me han sacado una pequeña lagrima o sea así está también los de Dog sacan lagrimita también Dog también como que Pixar así como que yo digo a ver así se hace una serie de verdad y solamente me va a llevar me va a llevar 7 minutos contarte una historia chingona son muy episodios son chiquitos oigan y por ejemplo tú viste bueno ahorita ya dijiste que viste el de Dog viste el de Luca o esos otros ah el de Luca sí tiene uno nada más el de Luca Pachano bueno según yo nada más es un solo cortometraje y está bien está bien está bien está bien es de de qué pasa cuando él se queda en el pueblito y le manda cartitas como los los cortos que ponía antes del cine ándale de esos como extraño eso y Lightyear no tenía creo que es la primera que no tiene sí qué raro donde hay que hablar porque el fracaso de taquilla de Lightyear tiene como muchos tintes interesantes pero luego lo platicamos pero sí y es porque no están listos para ver a dos mujeres besándose y también este David les quería recomendar la serie que ya les recomendó la otra vez que nos va a mostrar su playera por favor el boji ¿en dónde la podemos ver esa? en Crunchyroll ¿cómo se llama? en Funimation se llama ya estamos suscritos mi sugar mi sugar tiene King of Kings así buscan el ranking de los reyes ranking of kings o este Osama no ranking Osama Bin Laden Osama Bin Laden ellos ya me la vendieron yo lo voy a intentar ver en esta semana y ya les estaré platicando si me gustó o sea no importa lo que los gajos pedorros digan lo que dicen varios y a ver si a mí me gustó la estética está raro porque la estética hace que parezca que es un anime para niños pero ves el primer episodio y de ahí ya te escondes es como chin-chan no en ese sentido si es como de ya te los conté es que me dijiste chin-chan me dijiste chin-chan y se me salió uno por la boca uno por la boca un pedo por la boca dos de cuatro xenomenoides recomiendan esta serie así que véanla véanla sí manita arriba de xenomenoide exacto y nos vemos en el siguiente xenoshow donde tal vez y solo tal vez hablemos de monas chinas de series de películas no sé ustedes lo sabrán primero que yo no lo sé el siguiente la siguiente para que ya se abran las noticias entonces va a ser yo creo puros de noche a los hablemos sobre la noche como Belinda no representó en España es cierto sube la potencia